¡Eh! ¡Sinior Coronte! ¡Bienvenidos! Buenas tardes, arrancadores. Una nueva temporada de Peligros 5. Ficar la alegría que tenemos de estar aquí nuevamente en la pantalla. Gracias a ustedes por este aguante y por preguntarnos constantemente cuándo volvían. Bueno, acá estamos ahora. ¡Aguántenos! ¡Volvió! ¡PCC volvió! Peligros 5. Es el hashtag... ¿Cómo les va, Gustavo? ¿Lo voy a salvar, puedo? Lo veo bien, permiso. Me va a gustar en el estudio todo. ¿Cómo andáis? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Me gusta todo esto! ¡Mire! ¡Mire la escenografía que tenemos! Realmente muchas gracias al canal. Lo que ha hecho para este humilde equipo de Peligros 5. Ficar tenemos regalos que vamos a ir viendo en un ratito. Me sorprende mucho esta tribuna VIP. Natalia, Natalia. Un homenaje a nuestro gran Natalia, Natalia. Veo una gran cantidad de gente aquí. Y estamos guardándole el lugar, por lo que veo, a Max y una sorreguieta que en cualquier momento va a llegar. Así que la vamos a ir aguantando de a poquito. Bueno, permiso. Gracias a todos los que han venido también en este día tan lluvioso. ¡De luna! ¿Cómo le va, señora? ¿Bien? Me gusta, me gusta. ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. A ver, permiso. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué me va a venir? Mirá, este amigo mío. Ezequiel, vino Ezequiel. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Usted? ¿De dónde es? San Miguel. De San Miguel, sí. Saluda a Patricio. ¿Cómo anda, muchachos? ¿Bien todo por ahí? Ahora se muere, se muere. Mirá, 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 mirá. ¿Todo tranquilo? Acá, hola. ¡Oh, adiós! Es que con esa nariz no puede ver nada. ¡Ah! ¡Eh! ¡Hola! Gracias a todos. ¡Para ahí, sí! ¡Aquí estamos, eh! Tenemos una gran sorpresa. Miguel, ha venido, Miguel. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Es la nueva incorporación de Peligro 5 de Pecan? Sí. Voy a estar acá, acá, acá. Sí, mueve, mueve. Directamente, un bolso al corazón. En cualquier momento. En la pantalla de TALF. Bueno, vamos a arrancar el programa. Por favor. Voy a ir presentando a todos los compañeros. ¿Hay muchos? ¿Eh? ¿Hay muchos? Hay un montón, pero me... Voy a ver, hay más gente en la tribuna que hay por acá. Hay muchos, sí. ¿Qué? ¿A casa? ¿Qué me llamaba? ¿A usted me llamaba? ¿Cómo levanto? Me zapo en la voz. Es que está lloviendo. Bueno, vamos a empezar a hacer el programa. ¿Acai, Raúl? ¿Puedes hablar más bajito que estamos para arrancar el programa? Soy Jorge, de Parque Patricio. ¡Corre! Pará, mirá, a ver. ¡Lo desconoce! Mirá, ahí está. Mirá. ¡Eh! ¡Y! ¡Corre! 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 ¡Más bueno que la love era! ¡Eh! ¡No te podías fallar! ¡Con lluvia de todo se vino! Sí, para comprobar. Me incendió, se hizo la nariz respingona, se operó. ¡Tené la misma porquería de siempre! ¡Tené toda la vida! ¡Es un codo es eso! ¿Se queda un rato conmigo? ¿Qué tanto? Voy a presentar... Hasta el final me quedó, ¿no? ¿Hasta el final? ¡Estás hecho un pibe, mi hermano! ¿En qué se vuelve? ¿Eh? ¿En qué se vuelve? ¿En el torino? Ah, ¿de arranca? ¡Anda! Sí, callate. Se me baja la ventana, la tengo con un destornillador, me empapé. Mirá, la verdad es que me miden con él. ¡Es un pan de río! ¡Es un pan de río! ¡Voy a presentar a los muchachos! ¡Dale, dale! Señores, ya está Jorge con nosotros. Vamos a presentar a cada uno de los muchachos. Se va armando el peligro sin codificar del día de la fecha. ¡Madre de Dios! Bueno, hincha de la lepra, padre de cuatro niños. Dos nenas y dos nenes. Y aquí, el que más temprano llegó, le gusta la cerveza y las palomas mensajeras. Desde Rosario llega el señor Pachu Peña. ¡Pachu! ¡Pachu, Pachu, 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 Pachu! ¡Ay, es! ¡Pachu, Pachu, 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 Pachu! ¡Ay, es! ¡Pachu, Pachu, 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 Pachu! ¡Bien, Pachu! ¡Pachu, no tiene cana en el dibujo! ¡Ay, el dibujo se ríe! Hay mucha gente ahí atrás. Hay mucha gente esperando. Mucha gente esperando salir. Mucha gente preguntando si el bar cerró. Si cerró y si se asustó. ¡Largá, largá, largá! ¡Va, va, 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 va! Bueno, mire, mire, pegate a una cámara. Mire, 1.53 de humor. Se crió en un circo. Es granadero en sus tiempos libres. Desde la República de Berazategui. ¡Nazareno Mótoras! ¡Bien! ¡Nazareno! ¡Bien, Pachu! ¡Este vino sin volví! ¡Bien, Pachu! ¡Bien, Pachu, Pachu, Pachu! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Ahí está, bien, bien. Ya le iría en Nasa, ¿no? Sí, muy bien. Muy contento de poder estar de nuevo. Han mandado una gran cantidad de regalos que ahora los vamos a ver. Nos afanamos la torta de Rosín del otro día. La trajimos como regalo. Le agradecemos a Gerardo y a toda su gente. Esa torta nos la vio Gerardo el otro día. Y no la abrimos para que quede bien en el primer programa. Bueno, hace mucho que no se veían, ¿no? Es verdad, sí. Hay emoción, ¿eh? Hay emoción. Hace mucho. El reencuentro más esperado. Quien viene ahora, volvió a vivir con su madre después de mucho tiempo. Sí. Tiene una hija que sacó disco nuevo. Y tiene un hijo que vive de canje. De familia súper talentosísima. Llega a peligro sin clasificar el señor Pablo Granado. ¡Bien! ¿El dibujo qué es? Pablo Granado. Está más joven que el hijo. Ahí está. ¡Bien, Granado! Se puso Botox. No, 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 no. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, Pablito. Muy contento. No me cerraba el saco, pero bueno. Bueno, pero hay que pedirle el saco al de al lado. Hay que comer menos, sí. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Muy bien. Buenas tardes a todos. Jorge, fue bien, Jorge. Jorge, después viene con nosotros. El dibujito es un croto, pobre. Mirá. ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Y viene al despacho? Bueno, está bien el dibujito también. Bueno, señores, permiso. Es el de más experiencia del programa. Siempre está bien levantado. No tira más papelitos porque no hay más presupuesto. Por eso es el que está aquí con nosotros, el señor Rodolfo Samzó. ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Yumpe! ¡Bien! ¡Acá está! ¿Quién es? ¿Quién es? Bien. Ahí me veo mejor que acá. Lo hicieron igual. ¡Yumpe! ¿Cómo va? Bien. Muy bien, muy bien. Estoy en su instante chocho de la vida. Y eso que me había conseguido un laburo. Sí, pero me echaron por gnocchi. ¿De qué era el laburo? De stripper. ¡Tomás! ¡Bravo! ¡Gracias por ver! ¡Bien! ¡Fuerza! ¡A usted! ¡Yupi! Viene bajando el camino, pero el cerro uruguayo tiene cuatro estrellas en el pecho. Nunca supimos bien por qué. Vive gritando, siempre sonriendo. Entre híbridos e Irma llega a Pichu Estraneo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Está igual! ¡Cuatro estrellas! ¡Muerto! ¡Cuatro! ¿Cuatro campeonatos mundiales? ¡Uruguayo! ¡Uruguayo! ¡Gracias, che! ¡Uruguayo! ¡Uruguayo! ¡Uruguayo como la feichuada! ¿Cómo? ¡Uruguayo! Estoy un poquito más gordo, pero un hombre sin panza es como un cielo sin estrellas. ¡Bien! ¡Qué maldito el dibujito que pichu! ¡Pero, pero, pero! ¿Cómo dice? ¡Qué maldito el dibujito que pichu! ¡Mirá! Ahora todos los dibujitos tienen un carmelazo bárbaro, ¿no? ¡Eh, Jorge! ¡Son todos veteranos ustedes ya! ¡Somos vecinos de Vargas, allá de Buedo, Jorge! ¡Vámonos, Celeste! ¡Vamos, Río! ¡Vamos! Cuartetero y asador. Tiene el paladar de los expertos. Dicen que es el que más amaneceres vio del país. Desde el Principado de Villa María, en Córdoba, José Carlos Yayo Gurídez. ¡Yayo! ¡Yayo! ¿Quién es, quién es? ¿Quién hizo los dibujos? ¿Quién hizo los dibujos? ¿Quién es? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué haces con la otra mano? Sinceramente, esto es una Navidad anticipada. ¡Feliz Navidad para todos! No sé a quién agradecerles, y a los nuevos, a los viejos. A los... ¿Vos conocés a alguien de los nuevos? Sí, bueno, está... ¿De Payacom? Nos han venido a visitar, que es de la gestión anterior. Por suerte, están con nosotros también. El señor Darío Turubelsky, que está por ahí, Darío. Y está el señor Sergio Ginglio también. Bueno, muchísimas gracias a Deja. Y yo hasta les propondría que en uno de los próximos programas festejemos la Navidad adelantada. Sí, la semana que viene. Porque esto es una Navidad adelantada. ¡Sí, señor! ¿Sí? ¿Le parece bien? Sí, festejamos el 25 de diciembre acá. Bueno, la semana que viene, porque hoy es el 9 de julio, Gerardo Rosín se quedó festejando una gran peña folclórica el 9 de julio. Nosotros la semana que viene los invitamos a todos a festejar la Navidad aquí. Sí, señor. ¿Le parece bien? Sí, voy a tomar posición allá, si no demoramos más. Señor Baila, José. Este tren loco que acaba de arrancar de la estación. Y no para. Están listos. Acá va a haber una gran sorpresa en un instante. Señoras y señores, me queda solamente presentar a alguien más. Se ha cortado solo. Agarra todo lo que le tiran. Muere por la rúcula. No está acá con todos los muchachos, pero está allí porque inaugura la temporada. Mirá que hice los deberes, me dijeron toda esta cámara, ¿eh? Sí. Inaugura la temporada de peligro sin calificar. Miguel Granados y la más gratis. ¡Sí! ¡Vamos! Ahí va. A bailar, a bailar. En casa. En la tribuna. Eso es. La más gratis. En el primer programa. Despedido sin jodificar. ¡Dale! ¡Cantalo, Miguel! ¡Cantalo! ¡Cantale! No tiene letras este tema, igual. La marido es ahí, ahí. Por eso, Miguel. ¡Dale, cantalo! Pero me invitás a tocar un tema de 10 letras, boludo. ¿Ves lo que hay? ¡Levantá la mano en la tribuna! ¡Levantá la mano en casa! ¡Esto es sin jodificar! ¡Dale, Pichu! ¡Bailalo, Pachu! ¡Metele, Pablo! ¡Bailalo, ratita! ¡Bailalo! ¡Esto es para vos, pedazo del oro! ¡Ahora sí, no! ¡Volvimos oficialmente! ¡Feliz 25 de final 2017! ¡Damas gratis! ¡En vivo, como siempre! ¡Nunca playback! ¡Ahora sí! ¡Vive! ¡Ahí va! ¡Esta es la letra! ¡Cantalo! ¡Ahí va! ¡Cómo es el whipi, whipi, whipi! ¡Whipi, whipi! Llega la hora del día En la que todo se vuelve alegría Somos amigos, hermanos Estamos moldeados por las mismas manos Es único, irrepetible No hay nada que sea imposible Puedes lograr pura felicidad Somos luz en plena oscuridad Y entonces dejemos atrás Lo que nos dicen los demás ¡Oh! Cantamos, reímos, bailamos, nos vimos Pero sin codificar ¡Vamos! Cantamos, reímos, bailamos, nos vimos Pelinos sin codificar ¡Saltando! Cantamos, reímos, bailamos, nos vimos Pelinos sin codificar Cantamos, reímos, bailamos, nos vimos Pelinos sin codificar ¡Hija! ¡Chano y Dama Grate! Gracias, Fabrino, por estar En el primer programa de Pelinos sin codificar Muchísimas gracias Bueno, no, gracias a ustedes por invitarnos Y bueno ¿También? Contento de estar acá Bueno, el aplauso para los muchachos El aplauso para los chicos Nos encantó esta presentación Nuestro tema de apertura hecho por Damas Gratis El estribillo, un poquito de estribillo ¿Vamos? ¿Sí? ¿Se va? ¿Vamos? Vamos Ariel Donovan, ¿puede ser? Dale, por favor ¡Señoras y señores! ¡Vamos, gratis! Y Ariel Donovan, dale, va Va, 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 va ¡No escucho nada! ¡Cantamos, reímos, bailamos, nos dimos, venimos sin codificar! ¡Cantamos, reímos, bailamos, nos dimos, venimos sin codificar! ¡Ahí está señores, brillante! ¡Bien! Damas Gratis Se queda, ¿eh? Se queda Pabrito, les cambia un ratito Así no van a agarrar nunca No van a agarrar nunca, sí Pero está muy bien, ¿eh? Está bien Se queda para en algún momento del programa Tendremos más sorpresas más Así que gracias, Pablo A Damas Gratis Y a Miguel Que en un rato seguramente trae algo Bueno, ¿van bien? Bien, está acá Jorge ¡Tengo regalos, Jorge! ¡Gorge! ¡Vamos, vamos, nene! ¡Qué lindo, eh! ¡A la bondad caminando! ¡Qué bien que canta este chico, eh! ¿Vio? ¿Le gustó? Sí Ahora se los extrañaba Tanto tiempo Dice, Marta, ¿qué hacen estos chicos? Todo un año estuvieron haciendo la porquería Vos tuviste un pibe El otro fue abuelo Este que hacía abuelo Miguel Granado también Miguel Granado fue también Se nos perdieron el tiempo, eh Loquito Le traje unos regalos En serio, porque después voy a abrir los regalos Que nos han mandado distintas personalidades Y tuyo que alguien del canal también Así que después vamos a ir viendo los regalos Que nos han... Viendo cuando arrancan los programas Muestran la celografía Y reciben regalos Sí, reciben regalos Y en Navidad el arbolito El arbolito Sí ¿Esto es todo tuyo? Afanaste cosas No, la torta era de Gerardo Ah, de Rosín De Gerardo Rosín Que nos la preparó el viernes para un desayuno Y nosotros nos la trajimos para que haya una torta Después la morfamos La morfamos, claro Yo acá te traje unos regalitos A ver, gracias A ver, ¿duerme José o no? Eh, ahí, sí Es medio rompecoquito Sí Mirá, esta es para vos ¿Este es para mí o para él? Para Josécito Una pavadita El nombre se lo puse yo Sí, sí, verdad Usted me decía, tiene que llamarse José Como mi papá, mirá ¿Esto sabe cómo va a ponerla con este? Mirá Mirá ¿Este? El mono relojero Mirá ¿La original? Mirá, el mono relojero del disco El disco, tenés Este es el 45, ¿no? Sí Mirá, ahí está El 33 El 33, mirá ¿Sabés cómo a polilla? Con ese Súper moderno Y este, che No sabía, Marta Dice, ¿qué les compro? ¿Este o este regalo? ¿Este o este? Comprale este A ver, cóprale este A ver Bueno, muchas gracias por los regalos Para el nene, che Para el nene Le va a encantar Comprale este Comprale este Le compro este A ver, ¿qué le regala? Este Este, este 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 Le compré este Muy bien Este, muy bien Manda muy bien Tenés muchas cosas para hoy Sí, hay de todo ¿Usted se va a quedar? Sí Hay invitados Hay invitados Hay bandas Hay notas nuevas Hay sorpresas Hay personajes nuevos ¡Qué lindo! Va lindo, no Es simpático Qué simpático Que son Se te extrañaba Loquito de la guerra Bien, Jorge Bien ¿Me acompaña? Vamos a ver los regalos Vamos a ver los regalos A ver Uno, dos regalos Vamos a Morfaro Bien, bien, bien Vamos Está la torta Que nos han mandado Atención Gerardo Rossini De toda la producción Gerardo Muchas gracias Que lo hicieron especialmente ¿Qué hay? ¿Qué chuclo? Eso arriba de las cortas Yo en Gerardo me chuclo Caramelo Mirá No, no Pero no se los morfe A ver A ver si nos hablan de la corta Sí, como no los pude invitar Y no pudieron estar Les guardé una porción Para toda la muchachada Lío Ah, de Ah, del casamiento Quedó algo del casamiento aquí Algunas flores también Gracias, Sue Por invitarme a tu programa Es un placer compartir El programa Ah, pero se equivocó Mandó flores Vicky Pero no era para Ah, ah, ah Era para el otro estudio Claro Y esta, mirá Gracias por el asado Que nunca pagaste Los pibes de cámara Este para nosotros Es verdad Pero tengo el dato Que estas flores Se las afalaron posta Susana el otro día Bueno, Jorge En un rato voy a abrir Más regalos que hay por ahí Está ahí de todo Caja sorpresa ¿Y esta tribuna qué? Está la tribuna VIP Por acá Atención Vamos, loco Rafa Están amigos Juan ¿Cómo andas Juan? Vamos, Juan el heladero El pintor El pintor, bien Mirá, qué ojo, eh Bien, bien ¿Y la señora quién es? Esa es la amiga nuestra Que viene siempre La de presidenta De la tribuna Y después probablemente Por lo que veo acá Que hay una cinta Va a haber una inauguración De la tribuna VIP Natalia, Natalia Está el amigo Quibu por allá en el fondo Está el amigo Faherman Está Vicentico también ahí Juan Faherman Ah, mirá ¿Lo conoce Vicentico usted? Sí No, no, no No, no Alá, alá Faena Te mando un beso Juan Faherman es él Juan Faherman ¿Está bien? ¿Se queda conmigo un rato? Sí, a ver Después tengo la banda También ahí Sí, la escuchamos sonar recién Qué lindo que suena Loco, tenés de todo Está Gustavo acá Está Gustavo Mirá, pensé que estaba en cara Seguí suelto ¡Vamos, loco! Mirá que tú Y vosotros lo ves Es verdad Y el equipo completo Está todo Bueno Hay un gran Perdón, perdón ¿Qué me dice? ¿Cómo estás? Porque lo veo Lo veo muy preocupado Apachu allá Que me dijo No, no quiero ni ver A los Rebo Ya está Alguien le dijo Hay alguien que le dijo Que estaban por venir Y él le dijo Este año sin Rebo No están citados No están citados Yo no lo vi por aquí No, no, por suerte No, quedate tranquilo Además te podés sacar el traje Me dijiste yo sin traje Nada Bueno ¿Con quién? ¿Quiere sorprenderlo a mi amigo Jorge? Con una novela La novela La novela Sí, sí, sí Están haciendo producción Están haciendo producción Sí, sí, sí ¿Cómo se llama la novela? Estábamos con problemas de producción Pero la novela la pudimos hacer Amor reciclable Amor reciclable ¡Papá! De los creadores del outlet Del amor llega Amor reciclable Uy, qué buena No se la pierda ¿Usted puede participar algún día con nosotros? Me encantaría Yo soy muy buen actor Ya lo sé Están con los Roldán Una vez con Miguel Rodríguez Que está por ahí Está también Miguel por ahí Así que después podemos ver Si hacemos una escena de los Roldán Se fue al baño ¿Dónde está Miguel Rodríguez? Trabajaron juntos en los Roldán Mirá Cuánto recuerdo Mirá qué porras que tenés Miguel Rodríguez Este es un tipo ¿Ves todo? Eso es tuyo ¿Cómo haces? Te lo plantaste vos Crece más que la soja De verdad Amo, mirá Este es de envidia Te lo digo Porque sabés que yo soy una rodilla Una rodilla soy yo Señores Amor reciclable La nueva La tira Se va a vender en los mercados internacionales Como nada y como nunca Amor reciclable La historia de amor De peligro sin modificar Amor reciclable Amor reciclable De peligro sin modificar Vamos A ver Vamos a ver Muy pronto Llega la secuela De una de las novelas Más impactantes De los últimos años De los creadores de El Aulet del Amor Una casi superproducción Con actores tan baratos Que dan vergüenza ajena No te pierdas Amor reciclado Hola ¿Cómo? Mamá Ya voy para allá Ya voy para allá ¿Qué es todo? Eric Cantobar La rompió en el Aulet del amor Después Estuvo trabajando en una óptica Estuvo haciendo changuita por ahí Y cuando lo volvimos a llamar Pensábamos que esa fijación De mirar cámara Permanentemente Se la había ido Pero no, al contrario Está muchísimo peor que antes Mira Sí, mirando a cámara Rubén ¿Cómo estás? Hice lo más rápido que pude ¿Cómo está mamá? Mamá se la llevó expuesta a un auto No Sí Y de culpa Perdió la memoria ¿La memoria? Sí La memoria es lo más importante Y en la casa de la computadora Lo saben bien Por eso los fines de semana de julio Dos por uno en memorias Mi personaje es Patricio Nicolás Thornkins Soy uno de los hijos de Doris Que es la madre de Marcelo Rubén y Raúl Y si bien yo me quiero quedar Con la empresa que ellos van a heredar Y por ende soy su enemigo Los personajes se ponen de acuerdo En lo esencial Que es que al momento de elegir un remis Hay que elegir remises de remis Puntualidad y cordialidad Omar es un actor muy mediocre Y lo que tiene Es que entre línea y línea de texto Te mete un chivo tras otro Un chivo tras otro Sin mamá Y lo sabés La empresa se va El tacho Rubén Al tacho Lo tenemos de remate en todo plástico Tachos, baldes, palanganas Todo plástico Lo mejor para tu hogar Tiene un lugar Uf Es un personaje fuerte Es el villano Pero a mí me gusta decir Lo digo siempre Que si bien es el malvado En el fondo Es un dulce de leche Y si hablamos de dulce de leche Hablamos de la caramañola Dulce y nacional Hecho por manos argentinas Empalaga al país La caramañola Uy, qué triste Llegaste Sí ¿Cómo está mamá? ¿Cómo está mamá? No me preguntas Mamá tardó la memoria Y no reconoce a nadie No ¿Estás seguro? No me pongas esa cara ¿Puede estar? Tampoco ¿Y esta otra? Menos ¿Y así? Ah, idiota Tiene un poco de respeto por mamá Bueno, mi personaje es Marcelo Dos Anjos Es uno de los hijos de Doris La dueña multimillonaria de Royal Hawaiian Pasa algo muy raro con el personaje de Marcelo Durante la actuación está todo normal Pero después, al momento de editarlo Aparece con esas cositas de las redes sociales Que realmente no entendemos qué es Mi personaje tiene algo muy interesante Es que es como si tuviese un filtro Nunca hice lo que pienso Se reprime y uno trata de que se vea eso en la pantalla ¿Vos quién sos? Soy Marcelo, mamá ¿Qué Marcelo? El hermano de Raúl ¿De qué Raúl? El abogado ¿Qué abogado? El que estaba en la fiesta ¿En qué fiesta? La de la foto ¿De qué foto? La foto, mamá Ah, sí Con esta cara de idiota no me lo olvido más ¿O vos, Marcelo? Yo soy la dueña de todo Y resulta que como tengo poca letra Me inventaron De que perdí la memoria Listen I have to check the balance Very careful Opa I want to spend Fifty million dollars Imagine all the such time ¿Es internacional? Sí, me parece muy bien Mr. Apolo Muy, mucho bien All right, citation En inglés Muy bien Mi personaje Es la secretaria De un empresario yankee Que quiere comprar la empresa de Doris A la piba Le tuvimos que escribir un papel Porque le puso un productor Parece que Es malísimo Tremendo, tremendo Nunca vi nada igual Oh ¿Usted, Mr. Apolo ¿Me va a invitar algo para tomar? Mr. Apolo Oh, yes, yes Whisky, Whisky Chupi Murphy, Murphy En el novel I am Apolo Cream He's a millionaire I'm very handsome ¿En inglés? Después de que Moonlight ganó el Oscar Al director se le ocurrió Que meter un actor negro en la novela Le da prestigio a la misma Y le dispandó a buscarte uno Y el presupuesto que tenía Me dio para traer a este De que lo trajimos de polvorines This character Is being difficult to me Because I'm done Speaking English Hace 20 años que laburó de extra La verdad que nunca me hicieron laburar Tanto como en esta novela Imaginate que el otro día Me tocó hacer de oruga ¿Lo llamo o no lo llamo? ¿Lo llamo? ¿Lo llamo? ¿Yo lo llamo? Yo no, no lo llamo No, no va a salir bien Bueno, yo lo llamo ¿Qué te hizo? Eso, decíle a Osvaldo que venga ¿Me estabas llamando? Ah, sí ¿Te pareció? Te quería contar algo que se me ocurrió Tal vez no lo querés escuchar Si Dori pierde la memoria Eso, eso de Dori Si pierde la memoria ¿Sabe lo que podemos hacer nosotros? Sí, ya sé Le vamos a crear recuerdos falsos Para engañarla Dale, dale Eso, eso ¿Pero por qué nos podemos pasar? Eso Por los hijos no vamos a hacer pasar Por los hijos no vamos a hacer pasar Pero se adelantó Sí, algo te quiero decir Ya sé lo que me vas a decir, boludo Para que lo veáis y le vio ¡Raro! Pero este no era el anterior Un cafecito puede ser, ¿veró? O, no, cortadito mejor, con leche ¿Té? Pero hermoso ¿Qué puede ser té? No sé El mismo extra Para todo Bueno, mi personaje es Osvaldo Que es un tipo que no tiene escrúpulos Que aprovechando la amnesia que tiene la vía en la empresa Dori se pone de acuerdo con el jefe Para complotarse y quedarse con la empresa Así de fácil Lo grabaste Listo, chau Arturo Pastina En su papel de Osvaldo Es excelente actor Pero es muy ansioso Es un actor que está medicado ¡Claro! Y bueno Con razón Se olvida de las cosas Está apresurado por las escenas Quiere todo algo Yo ya terminé Ya terminé Ya me pudo ir Ya terminé Creo que terminé Porque ya grabé todo lo que tenía ¡Está loco! Pero si te quedas ¡Vamos a grabar la sala! La verdad Te dejan con la boca abierta Es terrible Yo creo que lo mejor que pueden hacer Es dedicarse a hacer asados Bueno, yo soy el gerente de la empresa Y... ¡Alpachano! Creo que soy malo ¿O no? ¿Cómo? Soy bueno Alpachano es lo peor entre lo mejor Pero es un indeciso terrible No, soy malo Según Básicamente es eso No sé Están grabando Si yo me vuelvo a decir Tendría que quedar Con... Amnesia permanente Eso es lo que tenés que decir Amnesia permanente A ver, dale, dale Decirlo Amnesia permanente Que no se acuerde de nada nunca Eso es lo que tenés que decir Bueno, dos siglos Dos siglos de una vez Amnesia permanente Y seguí caminando Que tenés que salir de cuadro Amor reciclado La novela que nadie estaba esperando ¡Es muy bueno! Amor reciclado Una superproducción de Pedigro 5 ¿Le gustó Jorge? ¿Vio? ¿Vio? ¿Le gustó? Sí La secretaria de Alacrán Era Nazareno Vestido de mujer No, pero bueno Pero... ¿Te diste cuenta? Babán era Nazareno No, yo no me di cuenta ¿Y el mozo? ¿Quién era? ¿Cuál era? El mozo Ese Nazareno Haciendo de mozo Loco de la guerra ¿Vos sos más pájaro? Me gustó Se acaban de ganchar Hay más capítulos Hay muchos más capítulos Para el semana que viene Hemos traído a uno de los actores ¡Apolo Krip! Con nosotros ¡Bienvenido! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Ya! No, una sola palabra en español ¿Le gusta la Argentina? Entiende Vos fíjate que entiende Pero no habla ¿Entiende? ¿Le gusta la Argentina? ¡Yes, yes, yes! ¿Qué es lo que más le gusta De la Argentina? Mesopotamia ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le gusta? Mesopotamia ¿Estuvo la Mesopotamia? La única palabra que sabe ¿Conoce la Mesopotamia? ¿Sí? ¿Y comer? ¿Le gusta comer? ¡Eat! ¡Yes, yes! ¿Le gusta más? ¿Le gusta más comer Asado ¿O beber? Beber Este es el de los polvorines Este no habla No habla inglés Te hablas como yo inglés ¿Cómo are you? ¿Cómo are you? Oh, dificulte castellano Muy dificultosa Este es el de los polvorines Con los dientes Por eso parece que habla inglés Porque no se le quedan Flojitos los dientes Pero es el de siempre Que se ríe El estripa El estripa De haciendo el obus Ahí va va De haciendo el obus No, no No, no Puede ser que lo haya visto El tigre El tigre El tigre Sacando ese fotito Con la gente No puede hablar Si no está bien No está bien Pero estoy viendo En el plano del pollo Ahí atrás Gente que No está invitada No está En la lista De el 2017 De este programa Sampaoli No los convocó A la lista No está en la lista De Sampaoli Tensión La lista de Sampaoli Para los partidos Escándalo Y no están convocados Para este año Permiso, buenas ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo le va? Buenas tardes Hola Está muy bien La mosqueta de producción Muy bien No lo van a dejar pasar No lo van a dejar pasar Porque no están en la lista Este año No van a estar No van a ser De la partida Nos hemos encontrado Con varios inconvenientes Y que no queríamos comentar Antes de irnos Quisimos pasar por allá atrás Para aparecer Por allá atrás Tipo sorpresa No nos dejaron Y ahora cuando quisimos ingresar Nos encontramos con esta valla Que está puesta acá Que tampoco nos dejó Ser rojo A pesar de su ropa nueva La otra que retenía De molo Es que nosotros vinimos No vino todo Hay que pedir la captura Hay cosas Son varias etapas Van a venir Cambiaron la contraseña Porque nosotros hacíamos así Pa, pa, pa Pa, 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 chupo Bien, bien ¿Y ahora con el dedo qué hace? No entra Pero veo que tienen como unos looks nuevos Me gusta Sí Sí Nos vinimos preparados justamente con una rutina especial que estuvimos preparando durante este año y medio que nos vamos al aire y nos encontramos que no nos dejan pasar. ¡Tensión! Lo siento mucho. Ya que vino, póngase el de Granadero y espere a Susana. Pero no va a poder entrar. Escuchame, yo estuve hablando con Pacho. Me dijo que venga. A él yo no sé, pero a mí me dijo que venga. ¿Usted habló personalmente? ¿Por usted? No, perdón. ¡Malentendido! Porque no está en la lista. ¡Venga, Pacho! ¡No está claro, chicos! ¡Diego, Pacho! ¡Aquí, mi Pacho! ¡Diego! A ver, Pacho. No está en la lista la gente, no. No va a poder disfrutar del humor de los rebos. ¡Pacho! Estaban en los planes, ¿no? Estaban en los planes. ¡Ve a qué traje, Pacho, mirá! A ver, a ver. ¡Mirá! ¿Quiénes convencer, Pacho? ¡Hola, felicitaciones! Soy el oficial Murphy. ¡Ale, el verdad! La verdad que solamente puede llegar a ingresar a este estudio si lo cita San Paoli. A eso es otra cosa. Si San Paoli dice, déjelo pasar, pasan. Si no, los rebos no tienen permiso para ingresar. Estos son los convocados por San Paoli. Romero. Josecita, son compañeros nuestros. Perno. George Clooney. NASA. Mascherano. Mercado. Mamana. Granados. Pichu. Otamendi. Migue. Salvio. Viglia. Vanega. Lanzini. Yayo. Gonzalo Rodríguez. Alacrán. Leo Messi. Higuaín. Pachu. Bien. Papu Gómez. Icardi. Di María y Dybala. No veo a los rebos. El hashtag es, poné a los rebos. Numeral, poné a los rebos. San Paoli, si ponés a los rebos, si los convocás, los rebos pueden llegar a ingresar. Pero si San Paoli no, no están en la lista de San Paoli. Cámalo. Che, ese amigo de Pachu. Tenemos chiste nuevo. Poné a los rebos. Mirá, poné a los rebos es el clamor popular para que los rebos puedan volver otro día, pero hoy no están en la lista. Diego, tenemos chiste nuevo. Pero no, el que sí estuvo convocado por San Paoli fue Rafa de Villa Domínico, que está acá. Rafa estuvo en la lista de San Paoli y está, entonces está y ha ingresado con Juancito y con Cristiano. Pero no veo no estar en la lista, muchachos. Llevé al chalaco, Pachu. No, 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 pero no puede pasar. Chico, por favor. No, te vas a matar. Vigilancia, seguridad. Pachu, pero un cachito. No, no, no. Protocolo anti-piquete. Ay, por eso, viejo. Los muchachos de seguridad están acá. Mira, se va. Juga, se pone. Una seguridad bárbara. Igual que en la rosada. Una reacción de la seguridad. Es muy seguro. La seguridad es virales. No quiere salir. Yo voy a pasar, Pachu. No, no puede pasar. Corriendo, Pachu. No, no, no. No, no. No, no. Zona prohibida. No, 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 no. No, no, sí. Lo dejas pasar. ¿Sabés? Vente años que es la caída. ¿ thanás? Entonces que... No, 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 no. Hablé con Burulesky, que no es que ha pasado. No, no, no. No, no. Darío Turubelsky. Darío Turubelsky. Sí. Tén mochita. No es. Y Sergio Giglio también andaba por ahí. ¿Quién? ¿Quién? ¿Giglio? Sergio Giglio. Oídas ese día. Sergio Giglio. Sergio Giglio. Sí. y el otro me dijo darío turubels y repita conmigo hay otros nos estás engañando directamente y dice los rebos están convocados para peligros y críticas ingresan y con los que están ahora y usted conoce escándalo tiene contratos con susana con rosín con fan y gafán tenés contratos con pico mona con pico mona debí entrar con una nave alemana hoy a la mañana no hablo español señor yo le voy a explicar yo le voy a explicar tiene billar que juega señor seguridad puyol puyol es un actor de josué yo le voy a explicar joaquín galán yo soy el total de la compañía yo le voy a explicar yo le voy a explicar señor yo estaba a mí me invitaron y yo tengo que pasar porque yo yo le voy a explicar no entran más cuando estés de granadero no hablas amigo con todo respeto con todo respeto vos sabes que soy yo ¿quién es? sácate de la casa mira que soy yo soy el oficial Murphy chapea me están metiendo con la ley con la ley no bueno bueno ¿quiere chiste nuevo? vamos a aguantar vamos a no no espérenme vamos a aguantar a ver que se resuelve pero no está en la distancia ¿cómo? tenemos una rutina muy asentada increíble ¿a él se aplicaron cuatro autos y el que quería venir y el que quería mandar el documento ¿no dijeron eso? a partir de ahora ¿cuál es para cuatro autos? no bueno listo cambiaron después de entrar los rebos tampoco CEO tenemos chiste nuevo CEO escandaloso lo que si los pierden son ustedes sí claro el dueño es bueno el dueño es bueno el dueño es bueno el dueño es buenísimo el dueño es buenísimo a ver a ver a ver pero se los juega con uno buenísimo a ver a ver atención se los juega con uno buenísimo el dueño es el único para vos para vos para el primer programa te traje un palo borracho ¡eh! ¡el Río Cuatro! ¡el Río Cuatro! ¡el Río Cuatro! ¿entendiste, Pacho? porque más vigente que nunca yo dije palo borracho y ¿por qué no te reís? porque no me gustó ¿no me gustó? no sé qué iba a ser yo no sé escuche yo quería ser plomero pero no me dio el cuarito ¡el vuelo! 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 ¿alguien lo va a chequear en el momento del programa el whatsapp es 113 que ahí aparece 113-6987124 los pueden mandar mensajes y pueden sumarse a la campaña Pone a los Rebos ¿eh? verá ya empezando de Saladillo poné a los Rebos de Saladillo poné a los Rebos así que si querés mirá mirá poné a los Rebos también el hashtag es poné a los Rebos si quieren podemos ir compartiendo algunos de los mensajes con ustedes en poné a los Rebos mandanos tu foto también al mail peligrosincroficar arroba telefez.com.ar en un rato me vuelvo aquí a la pantalla porque a ver a ver ¿cuál es el problema? ¿no va a pasar Pacho? no van a entrar en serio no van a entrar ahí dijera poné a los Rebos claro a los Rebos que manden carteles la gente que manden así poné a los Rebos así nos dejan pasar la gente quiere que volvamos atención yo conté dos ¿cuántos tienes? y si busco bien era la misma familia no pará y si busco bien la foto era la misma familia por lo menos el mismo cartel que mandan en Quister para mí nadie le va a mandar nada la gente no quiere que vuelva pongan más en el cartelito por favor cuidado Pacho le podemos tirar la tribuna en contra a ver porque estamos tratando de ingresar por las buenas no nos busquen por las malas es que aparte tirar la tribuna en contra sí a ver no, no, no escuchá ahí está mira 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 escuchá que tiene mucha piel y está rodeado de autos escuchá tu hija mucha piel y está rodeado de autos no sé qué es una rutina muy precisa sí, sí, sí perdón pero voy a tener que volver a repetir el enunciado la premisa usted no participa tiene mucha piel y está rodeado de autos un esquimal en hora pico los rebos el humor 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 este va para vos este es un llamado San Paoli si San Paoli manda o el chiquitápea si alguno de ellos alguien está cerca de San Paoli o lo puede llamar San Paoli que mande su foto que diga poner a los rebos San Paoli entran los rebos. Se me ocurre. Alguien tiene que estar cerca. BKCDS, alguien tiene que estar cerca de San Pablo. Señor, me da una bolsa de cal y una de anera. ¿Y para qué es? Es para hacer una buena obra. Los rebos. Mirá, está la nueva. No te la esperaba. Y mirá este festejo. No hay más canita. Chicos, no hay más canita. A ver, a ver. Yo se los tiro y ustedes los tienen que agarrar y ponen el corazón. ¿Estamos? Esa es la vuelta que le encontré. Totalmente renovado. Estamos probando. Estamos buscando. No, 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 no. Pueden probarla acá también. Acá, sí. Se lo tiro, eh. Agárralo, Cristian. Agárralo. Mi hija está ahí. ¿Dónde está su hija? La azul, ahí, la de la punta. Ahí ya. Yo te lo tiro, ahí va. Y lo agarran. Agárralo. ¡Bien! Para la tribuna, ahí va para la tribuna. Ahí va el beso, eh. Lo tienen que agarrar. Va. Y lo agarran. Ya está. ¿Se instaló? El nuevo sucio. Se instaló acá. Esto solamente se instala si el beso lo recibe un bombero. Si el señor bombero recibe el beso, sí, se instala. Si no, no. Venga, venga. Si no, no es instalado. Lo contento que se puso. Sí, bueno. Atención. Te jugás el año. Sí, me juego el año. Si lo recibe y lo guarda, está instalado. Si no, hay que poner otra cosa. Vamos, vamos. Una bomba. Vamos. La tribuna no es digna de que se estén perdiendo esta rutina porque no quieren dejar entrar. Tenemos chicas. ¡Volera lo revo que el programa ya empezó! ¡Volera lo revo que el programa ya empezó! ¡Volera lo revo que el programa ya empezó! La cañita con lluvia, ¿cómo sería? Un día de lluvia como hoy. ¿La cañita con lluvia? O el beso revo con lluvia. O con lluvia. El beso lluvia. El beso lluvia, va. A ver. Todo esto se está perdiendo. Claro. De hacerlo ahí adelante. Por cinco guionistas. No lo dejan entrar. ¿Qué tiene alas grandes y vuela para atrás? ¿Qué tiene alas grandes y vuela para atrás? Un cóndor estacionando. ¡Los revo! Ustedes sabrán. Los apóstoles del humor. ¡Pacho! Vamos, vamos, vamos. Pacho, tendríamos que estar en horario central. ¿Verdad? Vamos, Pacho. No, 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 no. ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. Porón, porón. ¿Qué le pasa? No, acá hay una baranda. ¡Eh, buenísimo! ¡Espredo 4! ¡Espredo 4! ¡El amigo de Pico Mónaco! ¡Mario, mayo, 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 mayo! ¡Ah! ¡Qué le pasa! ¡Logo, te pide! ¿Qué le pasa? Tranquilo, tranquilo. Yo le compro el Euletsky. ¿Eh? Yo le compro el Euletsky. Bueno, a ver. ¿Cuántos contratos? ¿Cómo no vas a hablar con tu Euletsky? Y lo estamos haciendo enojado y a desganos, ¿eh? Sí, ahora. Porque imagínese esto, ¿eh? Sí, sí, en el plató. Con quites de colaboración. ¿Cómo se llama el lugar donde corren los Pancho? ¿Dónde? Panchódromo. ¡Sí! ¡No rego! ¿Alguna vez tus hijos preguntarán por ellos? ¡Ay, ay, ay! Él le dijo Panchódromo, porque le dijo como de los Pancho. Y le dijo Panchódromo, chabón, ¿eh? ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! Pancho. Dice, hola, ¿este es el club de los nostálgicos? Sí, pero ya no es lo que era antes, ¿eh? ¡Es muy malo! ¡Es muy malo! ¡Es muy malo! Va a ser un ranking difícil, ¿eh? Es muy bueno. Hay que hablar con el sindicato de Rebos también. No es fácil. No, no, no. Es un... ¿Qué más? No tienen permitido el ingreso. Nosotros hemos abierto una convocatoria casi masiva y popular para el regreso de los Rebos, pero por ahora no pasa nada. Yo, dejo así, no se ha comunicado nadie, ni San Paoli, ni nadie, así que lo vamos a dejar así. ¿Me parece bien? Vamos, que me parece bien. Me parece bien. ¿Está bien? ¿Qué sigue? Lo veo, lo veo a los muchachos preocupados. Hay movimientos, hay movimientos. Sí, hay movimientos. Uy, no. Lo veo preocupados a los muchachos, pero no van a poder entrar. No, 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 chao, te dejo. Te dejo. ¡Oh! ¡Fernandito! Hoy es domingo. ¡Hola, Diego! Usted es parte del combo de los Rebos. ¿Cómo se coló? ¿Cómo se coló? Porque yo me porto bien. Y a San Paoli le traje una manzanita. ¿A San Paoli? Pero, 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 muchachos, se les coló este. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo a ellos no los conozco. ¡Fernandito! ¡A Torrado, Caladura! ¡No! A ver, a ver, venga. ¿Conocen el gorrito verde? ¿Conocen el gorrito verde? ¿Lo conocen? No, no. ¿De algún lado? Sí, lo traje. ¿No te haces aquí? ¿El señor de bigotes y remera roja lo conocen? ¡Beno, no! ¡Ese no! Ah, ahora, ¿qué hacer? ¿Al señor de galera que está allá atrás? ¡Uy! ¿Ese? ¿Cómo está suelto? ¡Bernadito Panqueque! ¿Y el otro muchacho, el más bajito? ¡Ah, ese no lo veo! ¡Vas a cobrar, eh! ¡Vas a cobrar, eh! ¡Vas a cobrar la cadera! ¡Vas a cobrar! ¡Yo me porto bien, Diego! Muy bien. Y le traje una poesía para Gustavo Pavard. ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ah, usted está! ¡Ah, se me ha chupado! Y tengo una adivinanza. Una adivinanza, perfecto. Sí, a ver si te gusta. A ver, me encanta. A ver, poesía para Pavard. Soplás, soplás y más se agranda. Y si te pasás, en la cara te va a explotar. ¿Qué es? Algo de tu... ¡Cuidado! Bueno, lo podés volver a decir o se olvida. Soplás, soplás y se pone gordo y grandote. Y si soplás de más, la cara te va a explotar. ¿Qué es? ¡La mano del disco! Y le tengo una poesía. ¡Es un globo, Diego! ¿Qué va a ser? Malpensado. Y tengo chistes. A ver, a ver, a ver, a ver. Fui al médico y le dije, doctor, soy muy indeciso. Bueno, siéntese en el sillón. ¿Cuál, doctor? ¿Cuál? Fernandito. Le cortó el pelo a un chimpancé. ¡Borracho! Esperá, perdá, perdá. ¡Diago! Pablo. ¿Qué te pasó? Personaje que estoy probando. Marco Antonio Solís. ¿Y cómo sería el personaje que está probando? Larry Sandaña. Muy lindo. Que no, lo estamos buscando, pero... Empieza por la peluca. Empieza por la peluca. Muy bonito. ¿Querés que vaya allá y lo seguís buscando? No, pero igual tengo que presentarte una cosa. No sé si es ahora del momento. No, no, no. Bueno, después, dentro de un ratito. Está bien, está bien. Pero viene bien el personaje. Sí, sí, viene bien. Viene bien, viene bien. Muy pronto. Estamos atrás de la baza. Estamos atrás de la baza. Aprovecharon que yo me fui para allá. Pero no pasamos la baza. Acá. Estamos acá atrás. Hola, Lore. Hola, Lore. Hola, Lore. Programa ya en Pizú. Hola, Lore. Lo que programa ya en Pizú. Lo que veo es lenta la reacción de la gente para pedir por los Rebos. A pesar de que tenemos todas las condiciones en contra, nosotros no podemos parar de crear. De seguir aportando. Me gusta, me gusta. Se nos acaba de ocurrir una genialidad acá. ¿Le gusta la escenografía? Está bellísima. Está bellísima. Y aparte es material de primera. Esto es... ¡Vamos! Se revela la tribuna. ¡Híbrido! ¡Vamos! ¡Híbrido Irma Pizzulici! Escuche la idea que acabo de sentir acá en este momento. Mientras usted estaba dando vueltas por ahí con los personajes nuevos. Sí, estaba probando personajes Pablo, sí. Actuado atrás de valla. Actuado atrás de valla. No es sino una genialidad. Disciplina olímpica, es caso. Chiste con obstáculos. ¡Mirá! Poné a los Rebos. Zarubi, ahí está. Poné a los Rebos, empieza a llegar... Ahí está, mirá. Empieza... ¿Son los sobrinos? ¡Las chicas! ¿Era el sobrino de Gustavo? ¡Ah! Bueno, poné a los Rebos desde Caballito. ¡Las panas de Pablo! Ahí está. ¡Son mantos de Granado! Poné a los Rebos, eh, toda la banda. Poné a los Rebos. Empieza la gente a mandar su foto, eh. Poné a los Rebos. Está complicada, mirá. Poné a los Rebos. Desde Colombia. De todo el lugar, del planeta, con la camiseta de Colombia también. Poné a los Rebos. Están mandando todos las fotos de... Poné a los Rebos. Podés mandar tu foto también y apareces en la pantalla, pero por ahora no me convence. Bueno, pero le vamos a mostrar a la tribuna las cosas que se están perdiendo. Sí. Claro. ¿Eh? Esto. Ahí va. De la todo con valla. A ver, a ver. Ahí lo tiene. A ver, a ver. Genialidad. Esto surgió recién, eh. A ver. Es fresquísimo, eh. No hay idea de ninguno de los que se nos ocurrió a nosotros acá, eh. Y se lo pierden ustedes, chicos. Culpa de gente que no lo quieren. No, bueno, bueno, bueno. ¡Tensión, censura! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Mal, mal. Realmente, realmente un día para el olvido, eh. Para el olvido. ¿Qué le pasó? No sé, no me acuerdo. Lo riego. Lo mejor que le pasó a la TV después del control remoto. ¡Apú, me llamo! Sí. Yo tengo uno, yo tengo uno. ¿Sabés por qué no me pude estar aquí adentro hoy? ¿Por qué? Sí, porque me dormí en los laureles. ¡Eh! Se me escapó. Se le dio el evento del humor. Se me escapó. Se me escapó. Se me escapó. ¿Y qué? ¿Ella quiere que me quede? No, bueno, pero se escapó. No, miren, miren. Miren, acá toda la gente. Toda la gente lo voy a volver allá a la valla. Ah, encontré un personaje. A ver. Ey, 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 ey. ¿Quién te dio orden para entrar? Vamos. Vamos, vamos. Papá, viste que lo encontré. Muy bien, bien, bien. Vamos, papá. Es el Madrid del Real Madrid. Ya me compurulé. No, papá, si no te damos la orden vos no entraste. Ahí está. Fatality. ¡Ya vas a ver! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Estaba más allá y ahora está al lado de la pantalla. No pasamos. No pasamos. Estaban del otro lado de allá. Y ahora está en la cama. Como somos gente civilizada, estamos respetando todas las trabas que nos están corriendo. Se mueve más que el dólar. Catalimbe y Wilkie. Wilkie. Qué largo aire y tiene olor a podrido. ¿Qué? Un aire acondicionado con una rata muerta adentro. Lo responsable es inscrito del humor. Qué bonito. Dice, hola maestro, este es el club de los inoportunos. Sí, me aguantá que salgo del baño y ya te atiendo. Besito, 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 va. A ver, besito, revo. Ay, qué moló. ¡Bien! Vamos. Un combo de ternura. Lo puede hacer de vuelta que me perdí en el camino. Besito, va. Atención. Eeeh, mire, 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 mire. Ahí está. Llegó, llegó. Llegó en el palo. Este, decime, decime, ¿qué son las películas mudas? No sonoras. Bueno, ¿cuándo sonoras para que te pregunte? ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Los regos! Y además hacemos pensar a la gente. Somos un combo irresistible. Este, 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 con este chiste te va a morir. ¿Usted cree que este chiste abre la valla y quedan? ¿Ya habilitados a quedarse de todo el programa? Este sí, este chiste es buenísimo. Está Pachu cerca, ¿eh? ¡Mirado! ¡Muchá, piéntate yo! Yo se lo conté, tu hija y tu hija decía así. ¡Ja, ja, ja! ¿Sí, tu hija? Se rió mucho. A ver. Mirá. Mirá abajo. ¡Mirado! No, 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 no. No, no, no. Los laureles ya lo habías hecho. ¡Se debe venir! ¡No, mirá! ¿Cómo? ¡Se lo va a venir! Tengo idea que el de los laureles ya lo habías hecho en algún momento. Ojo de alcohol. Jamás. 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 Este es buenísimo. Pero esto es súper chuchuchu. Agust. Escucha. Hice así. Atención. No. ¿Qué estoy haciendo? No, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy sentando cabezas! El rego cuatro. El paulo de bala del humor. ¡Ya mira! Otro. Otro. Ya me río solo. Ya me río solo. Dilo, es mucho más gracioso. Miren lo que se pierde. Mirá. ¿Qué tiene muchos dientes y lugar para dormir? Que tiene muchos dientes y lugar para dormir. ¿Qué? No. Un tiburón que se tragó una carpa. ¡Es muy duelo! ¡Es muy duelo! ¡Es muy duelo! ¿No va a poder resistir la presión? ¿No va a poder resistir la presión? Yo creo que no voy a poder resistir la presión. Yo creo que no voy a poder resistir. ¿Podemos entrar? Todavía no. ¿Me aguanta un poquito? Sí. ¿Todavía no? ¿Me aguanta un poco? Sí. ¿Quién es él? Todavía no se puede entrar. ¿No podemos entrar? ¡Mande la foto! ¿Cuánto falta? ¡Mande la foto! No, porque me... Le pongo esa foto. ¿Qué pasa, Pablito? Aguánteme, aguánteme. ¿Qué pasa, Pablito? Y... Es otro personaje. Es otra cosa. Es otra cosa. Lo que viene ahora... Sí. Es tremendo. Me gustó el Jimmy, porque yo ya lo hablé. ¿Con qué onda? Lo hablé con la dirección. ¿Con la dirección de la escuela? Sí. La escúchame decir. La escuela, sí. Acá. No, mi vieja. Sí. Me volví. Para, 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 para. Sí. ¿Vos te fuiste a vivir con tu vieja? O de alguna cuestión de números, esperando el segundo semestre. Sí. Me fui a volver a lo de mi vieja. Volví a vivir a lo de mi vieja. A los años. Para achicar costos. Sí. ¿Entendés? Está bien. Entonces, bueno, resulta que ahora con mi vieja estamos conviviendo después de 30 años. Volviste a vivir con tu vieja. Se llama Delia. Un beso grande. ¿Nos está viendo? Sí. Nos está viendo. Un beso, Delia. Un beso, Delia. Ya me la veo levantando el Martín Fierro. Ya me lo imagino. Estas cosas que eran, ¿no? Sí. Ah, que ya me está reclamando el bolo, aparte. Ah, no, 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 bueno. Antes de salir al aire ya me está reclamando el bolo. Bueno, en Rosario, ¿y vos estás yendo para allá? Estoy yendo para allá y duermo casi todos los días allá y vengo, ¿entendés? ¿Y cómo lo estás pasando? La estamos pasando bomba. Pero bueno, es que hay que volver a rehacer la relación, ¿no? ¿Y cómo está ese tema? Increíble. ¿Querés verlo? Dale, claro. Inauguramos entonces el Red y Pablo. Mi vieja y yo. Una madre y un hijo que después de 30 años vuelve a vivir con ella. ¿Y qué vas a hacer? Preparo las dulcecas, Pablito. ¿Jamón crudo? No, no, espérate un poquitito. Si no, 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 no. No podía tocar un poco el piano. Primero las tuesto. ¿Te cortaste el jamón crudo con la tijera? Sí. Mi vieja y yo. Tienen que arreglar todo lo que hay viejo, caduco, roto en este edificio. Dos meses sin gas. ¿Y estás tomando mate con ese bechero? Sí, pero es precioso. ¿Pero hay choto? No hay choto, es lo que hay para alcohol, no hay otra cosa. Sí, claro, pero yo puedo hacer una milanesa y freír una milanesa en esos chotos. Si no tenés gas, no puedo traccionar. No, pero... ¿Un cuchero? No, no voy a hacer cuchero, me lo voy a comer acá a la esquina, que está rico. ¿Tienes más agua hirviendo? Sí, para bañarte. Ahora te lo desenchufo. ¿Cómo? Sí, porque... ¡Cómo! Como no te puede bañar, que no tenemos agua caliente. ¡No! Mamita Amelia y su hijo Pablo en las más divertidas situaciones. Mami, ¿podés venir? A mi mamá se le rompió el enchufe del calefón eléctrico. Como no tiene gas hace dos meses, tuvo que comprarse un calefón eléctrico y se quedó con el enchufe en la mano. Porque no sé si el marrón va en una pata o el azul en la otra. Mientras está ahí separado, poné donde sea. ¿Pero con agua fría? Me enjabonó con un poquito de agua fría con el suelo. Espacito, mami. La culpa es el que hizo el negocio con esto, hijo de puta. ¡Evo! Ahí está, ¿ves? Eso. Ahora hay que ajustar y sé que está bien. Ahora esperemos que no explote cuando uno lo pone en el enchufe. Me considero bañado, mamá. No, pero te tengo que pagar el cuento. ¡Vamos! A ver, papito. ¿A dónde vas a tirar? El cuento. ¡Ah! ¡Frio! Esta es una garcha, mamá. ¿Por qué es malo el calefón que compraste? Yo no lo compré. Yo no puedo salir a comprar un calefón. ¿Quién lo compró? Le dije, Tito, hacés todo el trabajo, me compras un calefón. Trae algo bueno de ella, te traigo lo que hay, me dijo. Es una... ¿Cuánto salió eso? 300 pesos. Claro, 300 pesos un calefón. ¿Quién quiere que tenga un enchufe bueno? Nada, dale. ¡Ja, ja, ja! Dale. ¡Opa! ¡Ja, ja, ja! Esta va con... ¡Ja, ja, ja! ¡Está caliente, esta está caliente! ¡Correle más fría! Mi vieja y yo. Muy pronto en Peligro sin Codificar. No es que tengas mucha edad, pero 20 no tenés. Cuidate, Pablito. ¡Es muy bueno! Mi vieja y yo, lo nuevo de Peligro. A partir de ese año que vienen los capítulos. Exactamente, empiezan los capítulos. El de la ducha entera. Hay un capítulo de la ducha entera. No, y el hijo que quiso cobrar cinco lucas para arreglar el lavarropa. Todo. Hay que arreglar con esas cosas a 83 años, 82 años. Bueno, para eso estás vos. Para eso tú y yo, para ayudarla. Y conociéndote, conociéndote, hay mucha gente que probablemente te invite unos días a convivir con madre, por ejemplo, con mi vieja. Ah, tranquilamente. Porque mi vieja dice, ay, que venga, papito, a casa. No solo eso. Si tenés un problema con el gas, mi vieja te baña. Te vas a Rosario, Pachu, si tienes un problema, va y mi mamá lo baña. Por el mismo precio baña a dos. Ya vio la traffic, yo te voy a Rosario, todos a bañarnos. Exactamente. A lo de Papi. Bueno. Un beso de Lea. Un beso de Lea. Aguante que tengo que contarle algo a la gente. Bueno, me voy para aquí. ¿Cómo le va? ¿Bien? Hola, amigo Colosso. ¿Bien? Todo tranquilo. Estoy contenta, estoy feliz. Bueno, bienvenida. Bueno. ¿Qué es esta nueva? Esto es el canene. ¿El qué? El canene. ¿Qué es el canene? Es el carrito de necesidad innecesaria. Ah, el carrito de necesidad innecesaria. Tiene caramelo, barrita de cereal. ¿Y qué significa? Ah, querés comprar, vendo. Para la lluvia. Para la lluvia de hoy. Bota descartable. Lo último. Como la última moda. Yo te digo que vas a la tribuna y levantás. ¿Y cuánto? Por ejemplo, ¿cuánto salen? ¿A voluntad? A voluntad. Sí. A ver, vení, Gallego. Déjame. A ver, si entran cualquier número. 200 pesos. ¿Cualquier número? ¿Pero si es a voluntad? No, pero si es a voluntad. Bueno, por eso, a voluntad mía. Mirá lo que es. ¿No está más? ¿Una gama cada una? Sí, sí, sí. Aparte, para cualquier... ¿Usted usa de verdad? Sí, sí. Sí, sí. ¿Hoy lo haces atrás o no? ¿Para cualquier talla? Bueno, Fernandito. ¡Hola, Diego! Ya lo echaron. Ahora está viva, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, está bien, está bien. Bueno, ¿qué me trajo de cariño? ¿Qué querés? Sí. Tengo DVD, película. No, pero, 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 no. Pero esto es gratis para la gente de la tribuna. No, no. Para Cuencito, para... Mirá, Rafa. Ofrezcale algo a Rafa. Rafa, para vos. Sí, a ver. Lo último, mirá. De Rolling Tone. 20 P. Dividí, tenés todo. Hay una entrevista. Hay de todo. Le llegás a sacar un peso a Rafa. Bueno, por una mención en la Rafa. Aguánteme acá, aguánteme acá. Sí, te vamos acá. Volvieron al lugar de donde nunca se tendría que haber ido. Yo, yo... Censurado. Yo siento profundamente que ustedes le estén negando. No sé si es usted o el resto de la producción que le esté negando a la gente un momento genial. Están matando el arte. Están matando el arte. Están matando el arte. ¡Denuncia! Sin ir más lejos. Cartel. Hotel Casino Sustentable. Hotel Casino Sustentable, dice el cartel. El tipo lo lee, Hotel Casino Sustentable. Vamos a averiguar qué es un Hotel Casino Sustentable. ¿A dónde está el dueño del Hotel Casino Sustentable? Acá estoy. Hotel Casino Sustentable. Sustentable. Dice, ¿se puede saber cómo se sustenta? Y con lo que pierden ustedes a la ruleta, mándale, idiotas. ¡Los regos! Eso es lo que se están perdiendo, chicos. Eso es lo que se están perdiendo. Porque el tipo dice, porque el tipo dice, sustentable, y dice, con lo que gastaba el otro, era buenísimo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo me gusta en mí? Lo es lo que se está perdiendo. Avísenme si tengo más, no sé si tengo más. Poné a los rebos, el hashtag y el numeral es, poné a los rebos. Aguanten ahí, miren, miren, miren lo que hay, eh. San Paoli, poné a los rebos, franco y Pedro, eh. Toda la familia pidiendo por los rebos, poné a los rebos, eh. Así que los vamos a ir viendo a todos, poné a los rebos. Mirá, con el perrito, todos quieren que estén los rebos. Pero por ahora a los rebos los tengo ahí, los tenemos ahí. Así que ya sabés, el hashtag es, poné a los rebos. La gente pide a gritos que ingresen los rebos, pero por ahora los rebos no van a ingresar. Bueno, me vengo para aquí, ¿sí? Mientras la gente sigue mandando el poné a los rebos. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué es esto? ¡Atención, escándalo! La Charlie García. La Charlie García. ¡Pero, pero, pero! ¡Arriba, muchachos! Los muchachos de García, todos unidos cantaremos y como siempre haremos un grito de corazón ¡Qué soy lo amor, qué soy lo amor! Ese gran argentino que nos un poco quizás con sus temas y sus discos armándose en un gira ¡Ese gran amor, ese gran amor! ¡Ese gran amor, ese gran amor! ¡Ese gran amor, ese gran amor, ese gran amor! ¡En tu cara, Justin Bieber! ¡Perdad, perdad, perdad, perdad! Aguante la García, loco. Me explican un poco esta irrupción en el estudio. Ya vimos que estaba un poco flaca el tema de la seguridad, pero bueno, ¿qué significa esto? Aguante la Charlie García, loco, ¿ok? La Charlie García. Es la agrupación fundamentalista de seguidores de Charlie García. Así es. Queremos, queremos... Somos fanáticos de para mí el número uno de Rocarrón, o sea, Charlie, es que era Charlie García. Y nosotros nos reunimos todos los viernes 3 a.m. ¡Muy bien! Los viernes 3 a.m, muy bien. Y entonces, estamos acá, vamos a hacer un pupurrí y... ¿Y qué te iba a decir? A veces hay un problema porque, bueno, a veces... Algunos no van en tren, no van en avión, otros se toman el inconsciente colectivo. ¡Es muy bueno! Sí, pero lo bueno es que estamos todos de acuerdo. Bueno, bueno, bueno. Quedamos en suerte. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¡Me cumplí, sacamos! Ese es un amigo. Un amigo está triunfando. Sacó el disco. Sacó el disco, sí. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? Bien, bien. ¡Usted también es fanático, obviamente! No, fanático de... De Charlie y de algún otro. ¿Y cómo es? Sí. Me olvido de la edad. Ah, está bien. Pero, sí. Ese es el homenaje, decía, se juntaban todos los viernes 3 a.m. Sí. Y proponemos cambios en la vivienda. Vamos a promover que sea todo por ambiente para ir de la cama al living en un mismo lugar. ¡Lárgalo en segunda! ¡Bravo! Yo soy fanático de Charlie y de Horrebo. ¿Ok? ¿Tú vas yo? ¿Te tatuaste posta? Sí, me tatué posta. Muy bien. Y nosotros estamos... Bueno, ¿viste? Charlie está en una película que es Vidas Paralelas. Sí. Entonces hay una escena que lo grabamos nosotros que está Charlie con Néstor Mestre que están en un muro. Entonces, él le dice, Charlie, a Néstor Mestre, eh... ¡Somos pupitos! ¡Vamos! Y bueno, pero venimos a cantar. Y allá está el gran Charlie Néstor. Sí, sí. ¿Tú le vas bien? ¿Tú bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú tranquilo? Aguante. Aguante. Es fundador. Es fundador. Bueno, van a cantar. ¿Qué van a hacer? Sí, me van a hacer un homenaje. A Charlie. Un Bentley, como se dice ahora. Perfecto. Vamos a hacer un compactito. Un compacto. Por favor. La García. ¿Está bien? Bueno, ¿van los muchachos ustedes para la banda? Sí, para la banda. Bueno, gracias por venir, señores. Aquí está la García, la Charlie García. Aguante la García, la Charlie García, loco. A Charlie García, que van a hacer todos los muchachos de acá. Bueno, ahí va. Señoras y señores, en la tarde de peligro, sin clifificar, mientras se acomodan todos la agrupación fundamentalista de señores, Charlie. ¿Está todo bien la banda? Sí. Mirá que está tu viejo. Hacelo bien que está tu viejo. Voy a sacarle. Miguel, nos estamos jugando el futuro acá. Con el otro no pudimos. Felipe. Con el otro no pudimos sacar lo bueno. ¿El otro se fue? No sé a dónde. Pero este es nuestro pollo ahora. Este es bueno, este por favor. No sé ya cómo pagar las cosas. Sí, señores y señores, aquí está la Charlie García. Puede hacer salas. Yo nunca vivo y yo no sé lo que es París. Vivó bajo la tierra. Vivó esto de mí. Yo no tengo un espejo. No tengo un souvenir. La lágrima me abra la canción de noche. No tengo que ir. Esta canción durará por siempre. Por eso, bispo, yo la hice así. Arriba. Una canción sin amor, sin dolor, la canción sin fin. A ver, agiten loco. Yo que era así con mi vida, en vivo. Yo que era así con mi vida, pero nunca la triste. No lo va. Yo que vivía en que es machista. Yo que morí en el altar. Yo que era así con los que estaban bien, pero a la noche estaban todos mal. Un paso del tiempo. Sonido en vivo. Un paso del tiempo, revolviendo tele, 라는 chicos. La Charly García ¿Cómo no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo hablarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y como un duro a la vez No salgo a la vista como la vez Ya no sé más qué decir, ya no sé más qué hacer Todo el mundo es loco y yo sin poder te ver Pero si hiciste, yo sé muy bien qué conseguiré Pero si hiciste, yo sé muy bien, te conseguiré ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo le pasa? A ver este chave así ¡Gracias! A ver este chave así ¡Gracias! Sí, 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 sí Dice, buenas Acá vive el señor Cordero Sí, en el segundo B ¡Fernandito! Doctor, el nene tiene los ojos muy saltones Fernandito, aflojale el moño El humor que le gusta, vamos a entrar Resulta lo que se está armando acá Son todas sorpresas No sé qué puede llegar a pasar En un ratito algo va a pasar aquí en la tarde Peligro 5 de Picar Ahora nos metemos en el Infumables Lizzie Tagliani y un caso de hackeo telefónico Parece que hay escuchas Guarda con esto, no te pierdas nuestro Infumables A ver... Claro, estabas como medio perdido en la vida, ¿no? Medio variadito, ¿por qué? Porque no estábamos nosotros en el aire Infumables, ¿ves? Para vos Los que tratan las noticias únicamente como nosotros Otros ni se animan a hacerlo Nosotros acá te las presentamos en dos panes con papas fritas Bienvenidos a todos, chicos ¿Cómo les va? ¿Cómo anda eso? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? Vamos a brindarle un aplauso muy fuerte hoy A nuestra primera invitada, Lizzie Tagliani Que nos engalara de alguna forma Que realmente lo disfrutes Muchas gracias, muchas gracias Muy contenta de venir a tu programa, la verdad Es un placer para mí, ¿viste? Más allá de que la situación que estoy viviendo Es un poco tensa Es un honor y con gente tan inteligente Y del nivel que tiene todo el panel No, no termine todavía, mi amor Bien, perdón Estoy con un problema grande Para conseguir maquinitas de afeitar triple hoja Y eso me está costando bastante Poder ir a los programas Porque hoy, por ejemplo Me tuve que quemar el bolso con la hornalla Así que más allá de todo eso Estoy igual muy contenta de estar acá De todos modos, te agradecemos Por habernos elegido a nosotros Bien, Lizzie Para que nos vengas a decir tus problemas Donde nos vamos a profundizar En medida que avancemos en el programa Bienvenida de allá Y gracias por elegirnos Muchas gracias Muy bien Y ahora sí Atención ¿Por qué lo digo con esta sonrisa? Tenemos dueños nuevos en el canal César Es con un handy en la mano Bueno Hoy tenemos aquí en Sino Al nuevo CEO de Telefe con nosotros CEO que en inglés es CEO CEO Que sería ¿Qué sería? CEO es Company Eucarist Organist ¿Cómo? Company Eucarist Organist El 98% de las acciones de la empresa El nuevo dueño de Telefe Y vamos a hacer importantes reformas En la organización En la compañía Ya empezamos Ya empezamos Cambiando ciertas deficiencias Que veníamos observando ¿Había deficiencias antes? Lo que dije yo Por ejemplo Las tapitas de la luz Las vimos en un estado Estamos cambiando los ventiladores de techo Estamos poniendo nuevos ventiladores de techo ¿Esto sería? ¿Esto sería el primer tramo de inversión Que están por hacer? En realidad va a ser el único tramo de inversión Que vamos a hacer ¿Cómo? Aprovecho Disoportunit Para Se me mezclen un poco los idiomas Porque yo estuve viviendo muchos años En estados en Massachusetts Que bueno De Florida Y aprovecho para De Florida Felicitarlos por el programa nuevo Y que tengan Muchísima suerte Muy bien Muchísima suerte Muchísima suerte En un emprendimiento nuevo Así todo se le entendió perfectamente bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias conductor Desde ya se puede quedar A opinar acá con nosotros Y el doble agradecimiento Muchísimo gusto por haber estado acá Bien Bueno El caso Ya vamos a estar con el caso acá Escandalosísimo Caso de Jennifer Love Escandaloso Que Se fue a probar a Huracán Buceo en Uruguay Que va afuera por un problema de doping Tuvo que volver al país Así que bueno Aquellos equipos que estén buscando Refuerzos Sobre todo nueve de área Ténganlo en cuenta Pero ya vamos a volver Sobre tu caso ¿Qué tenemos? ¿Auspiciantes? Tenemos nuevos auspiciantes En este nuevo ciclo Que arranca con una fuerza inusitada Realmente Tenemos a Llegaron las galletitas Esta Agarrás una Y empieza la fiesta Coco, avena y omega 3 ¿Qué paquete que tenés? Y como dicen los que saben Si tu hermana está un poco hambrienta Decirle que pruebe Esta Muchísimas gracias A este nuevo auspiciente Que confía en nosotros No se van a arrepender Muchas gracias Muy amable Muy amable Bueno Lizy Discúlpame O sea Primero agradecerte Por tenerte en este primer programa Y segundo Discúlpame Porque no sé Cuál es Si vos sos consciente De la realidad Hay algunos audios Que te comprometen Como que estarías saliendo Con alguien Que te estarías Mensajeando con alguien Que encima esa persona Es casada Es casada esta persona No, no puede ser Pero la información Está chequeada No creo que tenga que ver conmigo Los vamos a escuchar Los escuchamos Maresca Hola Lizy Soy Pachu Yo salgo de casa Aproximadamente Los lunes Tipo 7.30 Si llego 5 minutos más Bancame A veces tardo Porque se me desinflan Las ruedas de la bici Preparate Ya estás preparada Yo me tengo que preparar Para despeinarte La cotorra con nariz Quiero que me descorche la sidra Sacale bien la espuma Por favor te pido Es fuerte Es fuerte Pero esto es periodismo verdad O sea Nos caracteriza a nosotros Aquí en Infumable Decir las cosas como son No darle vuelta Tirarla crudamente Así que la gente lo analice Yo creo que esto es algo contra mí Esto está armado Primero porque ahí en el audio Claramente Él dice Te voy a sopletear La cotorra Yo no tengo cotorra Es cataloso Nariguda Puede ser ahí Ahí un poco sospeché Pero yo creo que esto es algo Fundamentalmente en contra de mí La verdad es que no No me parece Creo que tenemos confianza Para que me hubiesen mostrado esto antes La puntita O algo más Porque yo de esta manera No sé qué hacer Bueno Pero por más que vos te quieras Desligar de esto Discúlpame Pero tenemos más materia Que te compromete Querido Yo no me estoy desligando Te estoy diciendo Que aún Aún No sé qué es esto Impacto Terrible Ha venido el amigo Cristian Como no podía ser de otra manera Que está probando Personaje con Pablo también Así que bueno Gracias Cristian por acompañarnos también Los colores Y lo demás Con los colores Que cada uno elija No importa los colores Lo importante es que El canal está renovado Y habría que pintarlo Íntegramente Sí, sí Y casi Asunción también La vamos a pintar Hasta rocha Toda Toda Perfecto Esa es la idea Todo bien Cristian En control El personaje Sí, sí Está bien En control El personaje Lo encontró con vos Bueno, gracias Tiene talento Tiene talento Otro de los que tiene talento Gracias a todos Por el talento Bueno, le agradecemos a Cristian Que un año más Está con nosotros Con Polacrim Y con talento Gracias Cristian En todas las pinturerías Del país Señores, aquí estamos A 8 minutos De las 4 en la tarde Con 10 grados de temperatura Una linda tarde Para compartir peligro Sin codificar Gracias a todos Los que van mandando Su cartel Su foto Al hashtag Tensión Escándalo Explosivos Perdón Ah, me había asustado Había Perdón ¿Qué pasó? Perdón, perdón ¿Qué pasó chicos? Escuché una explosión Desde aquel sector No cabí De allá, ¿no? Terrible De allá se escuchó Una explosión Lamento mucho No habrá sido usted El de la explosión Intendente, ¿no? No, para nada Lo que sí le digo Mire, no me siga mucho La contra Porque mire lo que conseguí Para este año Vino cansado Esto, para mi amigo Tucho Para vos Tuchito ¿Te puedo dar uno a mi amigo Tucho? Sí Sí, sí, sí Más armado que Corea del Norte Pero anda con un encendedor Tengo como prenderlo aparte Le voy a regalar uno Tengo más ahí atrás Úselo como si le hagan Al doctor Fornés Al doctor Fornés No, no No, no Vale, vale No, no Guárdelo a uno Con la chipola Esto me lo guarda con la chipola Uno, uno Uno, le devuelvo otro a usted Sí Vamos a probarlo Vamos a probarlo A ver, lo vamos a probar acá No, este no Este no, ¿eh? Lo tenemos por las dudas Yo se lo diré a usted Porque nunca se sabe Está bien, nunca se sabe Pero mírenlo Que fabricación casera, ¿eh? Sí, no puedo saber Fabricación casera Se imprime 3D Tengo un montón de cosas Para traerle Pero me estuve preparando Tanto, tanto, tanto Sí, sí, sí La verdad que quiero Decirle que es una alegría Para nosotros poder compartir Este nuevo año con usted Sí Veo que han cambiado Un montón de cosas Vio lo que es Vio lo que es la tribuna VIP Tribuna VIP, sí Una tribuna VIP ¡Eh! Veo una cinta inaugural Ahí Porque póngame en situación Porque yo recién cego No, miren, miren Hablame en la tribuna Lo saludo a mi amigo Juancito A Juancito Faherman también Está Kibu Está Rafa Miren, tienen pulsera Miren, miren, miren Todos con pedido de captura Miren, tienen pulsera Miren, miren Bien Pulsera, Juan Pulsera Todos tienen su pulsera VIP Bueno El VIP de pelín Justamente El que quiera venir a ver el programa A esta gente se le cobró Un billete importante Para estar sentado Miren, miren, miren ¿Y le da ese sándwichito? Claro Está incluido dentro De lo que es el servicio De la tribuna VIP ¿Y de qué se van a hacer ¿Sándwiches? Esta es una hermosa mortadela bola Que creemos que viene de Tandy Si mal no nos mentí No nos mintieron Sí Invitamos a una de las hijas de Pachu Que está ahí con una amiguita Sí La Joaquina Sí La Joaquina esta Y El chico de la plata también Sí, muy bien Está mi amigo Dani Rey también Muy bien Muy bien Muy bien Después por privado Nosotros le pasamos las tarifas Ajá De cuánto sale sentarse acá No es lo mismo sentarse acá Porque esto no es gratuito Esto no es lo mismo que acá Que allá no es lo mismo No, aquella es libre Aquella es libre Usted me dice Tengo un amigo que quiere venir Bueno, lo ubicamos Ahora, el amigo es sobre el pucho Sí Me pinta una tarjeta de crédito De crédito Y me dice Señor Intendente ¿Hay lugar en la tribuna VIP? Primera clase Ahí le paso la tarifa Porque tampoco vamos a hablar Ahora al aire Vamos a Vivagiles De cuánto estamos cobrando Y una vez que pasó Aceptó el pin Sí, pum Bien Y se sienta acá Me aguanto un segundo Porque yo no entiendo mucho Pero me dice Señor Paván Volvió PSC Es primera tendencia en Twitter PT en la Argentina Y tercera mundial ¡Muy bien! Volvió PSC El mundo nos queda chico Ah, mirá Volvió PSC Es primera tendencia en Twitter En la Argentina Y es tercera mundial Imagínense que un tipo En Polonia Está viendo Volvió PSC Y dice ¿Qué carajo es eso? ¿Y eso? ¿Y la vemos nosotras esa? Yo creo que no Un furor como el Spinner Yo creo que es Yo creo que es como el video De la cumbia papal Es como Es como cuando te dicen Ay, vos sos de culto Sí, sí Sí, de culto Me estoy cagando de hambre Con lo de culto, flaco Arrimame un sándwich, flaco Porque no quiero ser de culto Pero, mira ¿Alguien la hace guita con eso, no? Twitter Alguien tiene que hacer Una guita con eso Venga, venga Alguien, primera tendencia No la ve Quien se lleva a la tarasca Pero no perdamos eso No lo hagamos No, no, no No lo hagamos Te subás una cucarga Con alguien hay que hablar ¿Qué va a decir los flaco? Bueno, habla con Jack Con Jack de Twitter Pero, espera Yo tengo una pregunta Si es bueno Después de hacer una pantalla ahí ¿Podemos leer alguna cosa Que dice la gente? Podemos leer, sí Hay que filtrar un poquito No, no pasa No, está bueno Yo te digo A mí con un millón de dólares Me ha reído Yo también O un peso por seguidor Me ponés un palo verde Y yo ¿Sabes con lo que me arreglo yo hoy? Con que el intendente prenda un petardo No hay petardo No sabemos cómo puede El poder de expansión que tiene esto No lo sabemos ¿Me entiendes? Podemos cometer un error grave Yo esperaría un par de programas más No nos vamos a echar el primer programa ¿Me entiendes? Vamos a inaugurar oficialmente Atención Sigamos por la vía protocolar Por favor Es que es muy metienta eso No me cebe No me cebe Pero muy metienta eso Atención En este acto Van a cortar la cinta De la tribuna B En este solemne acto Dejamos inaugurada la tribuna B Haciendo lo que hay que hacer Tarifas por privado Ya lo saben chicos Quedó inaugurada ¡Gestión, el intendente! ¡Vamos! La tribuna del intendente El pueblo festeja En seis meses la reinauguramos Y si el pueblo está contento Lo mejor que nos puede pasar a nosotros los tiranos Sí señor ¿Cómo los tiranos? Bueno, no Bueno, señores Quedó inaugurada Pero ¿Estás contento Rafa? ¿Estás muy contento? No, no, no Uno de los tipos más ansiosos Porque me sale ¡El Rafa! Volvimos, volvimos Volvimos, sí, sí ¿Estás contento? Sí, estoy contento ¿Quiere decirle algo a alguien? No, agradecimiento a todos Sacale el freno de mano Agradecimiento a todos Agradecimiento a todos Volvió entonces con la tribuna B De Natalia Natalia Aquí está Y sigue las inauguraciones Veo, veo, veo Lo que sí también tenemos La ratita allá atrás Que se asustó con las explosiones ¿Qué le pasó? No, es que estaba acá ¿Qué le fue? Estaba acá y se pararon todos Y me asusté Me dio miedo Te dio miedo Estaba comiendo Ese buchito rico ¿Le gusta ese buchito? Sí, me encanta Mortadé la bola Dijo el intendente Ay, me encanta Susana te deja Hacer estas cosas En el programa de ella Correcto No sabe ella ¿Eh? No sabe Ah, no sabe No sabe Pero Ahí no hacés lo que querés Como hacés acá Te chequean Mirá Mirá Me voy a sentar acá un poquito Te chequean todo lo que hacés ¿No? Lo de Susana Claro Y acá venís Y todo lo que no te dejan hacer ahí Lo hace acá Incluso el granadero que nos habla Lo chequean Claro Sí Vení a visitar a usted Muy bien Señor intendente Ajá Bueno, bienvenida a la tribuna VIP Me encanta A la rata no le cobramos No, no, no Es por esta vuelta Lo controla mi amigo ¿Le pasa una pregunta? A mi amigo Juan le cobró ¿Lo peló o Juan no? A él no le cobré A él ya se la saqué por otro lado ¿Entiendes? No podemos ser tan mercenarios tampoco Tan fenicios Se hace la... Ya lo pelamos por otro lado Lo menos que podía hacer Es sentarlo en la tribuna VIP ¿Pero qué hace la rata ahí? No, le estoy dando el sanguchito Porque es amigo mío ¿Se va a comer un pebete? Que se come Comé la motadera conmigo Así Muy bien Adentro Ahora Le están dando el jugo A ver Qué bien está Y si le hago una pregunta Juguito rendidor Pidón de 5 litros Si alguien me pregunta Más o menos Qué tarifas están manejando No me prenda fuego Por favor No me prenda fuego Yo después si quiere Le puedo mostrar Lo que yo recaudo con esto Ok Y me puede ser para que alcanza Para una cena Para... Un acto de beneficencia Que vamos a hacer Ah, bueno, bueno, bueno Tengo que pintar mi casa Así que es muy probable Que se vaya todo por ahí Tiene que hablar con el otro Después si... Claro Tiene que hablar con el otro El del talento Exactamente Tiene que pintar Tiene que pintar el fruto de Barranca Sí, 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 sí Se me está descascarando En todo el techo Después vamos a hablar por privado Con vos también Ahora Esta gente No se imagina Lo que tenemos preparado Para ello Ah, ah, ah Porque tiene Tiene un lugar Específico Para disfrutar acá Para disfrutar acá Ah, ah, ah Su show Sí Es justamente Una nueva sección Que yo le traigo ¿Te voy a devolver la tijera La necesidad para algo más? No, creo que ya estamos con esto La tijera no Estamos más o menos Este, cumpliendo Con la organización Que teníamos, ¿no? Sí No, no, no No, no No hagamos cosas raras El primer programa Yo sé lo que te digo Chicos Hay dueño nuevo Que no sabemos Para dónde van a disparar Ratita, ratita ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, 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 no Cuidado No, no, no El que me comí picante Está picante Se le hace agua a la boca Agarra una pimientita De la mortadela bola Sí Puedes pasar Lo voy a encargar Sí Por si se sienta Gracias, señores Vamos a inaugurar Lo nuevo del intendente Yo me voy a poner para aquí Para que usted pueda Disfrutar su show No sé si tenemos Una pantalla preparada Para Sí La vi cuando usted pisó Sí ¿Lo presentamos entonces? Sí, sí, sí Preséntelo Leni Sanchenteman Bienvenidos a esta sección Que va a revolucionar A la caja boba Denominada Open 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 Un nuevo formato El Open 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 Ingen Enge Bueno, me la traje a mi sobrina Ah, bueno Me gustaría presentarla Porque muy pronto ya le vamos a encontrar O una sección nueva O una función específica en el programa ¿Dentro del Open Door o en general? Dentro del Open Door es el momento para presentarla Rochi, vení mi vida Ahí está la sobrina de la presidenta Bienvenida a la Argentina Mi sobrina preferida Bien, la Argentina Bien, la Argentina La rata, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Me encanta Me encanta Me gusta que esté acá Rochi ¿Te gusta que esté Rochi? Sí, me encanta ¿No tienes miedo? Yo te aseguro, mira, indudablemente se van a hacer muy amigotes Rochi y vos ¿No le da miedo la sobrina? No, a ella no Me encanta Pero el traje suyo es nuevo, ¿no? Sí, es que está flaquita, mirá la colita Sí, mirá la colita ¿El otro también quedó allá? ¿Qué? Hay que hacer una marcha para que nos devuelvan las cosas Sí Bueno, señores, el intendente, el Open Door Sí, ahora nos vamos a pasar Disculpe que no tengamos muy aceitados todos Pero sabe pasar en la televisión esta cosa Es el primer programa, ese show Perfecto Cierto Forma parte de la frescura, ¿no? Sí, está muy bien Está muy bien Yo me voy a ir ubicando por acá Sí, sí, sí Porque la sorpresa también es para usted ¿Acá está el jurado? Es una especie, no sé si es gente que está al pedo Sí Que no saben dónde ponerla Sí, sí Y la van ubicando ahí Sí, por ejemplo, el que se acaba de sentar Gente sentada Es el perno que está por aquí Pero a alguna de esas se les da por opinar acerca de lo que van a ver acá Y quién los va a frenar Nadie Yo creo que Miguel podría sumarse al primer Open Door ¡Vamos, Miguel! 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 Donde hay una banqueta Sentamos a un amigo Yo hice Lo engramparon con de todo Yo me voy a dormir a la siesta, querido Bueno, pero vaya para ahí un segundo Ese es el primer Vaya, sí, bueno, ven Justo lo mejor de mi vida Teatro Piccadilly Está sin micrófono Siete de la tarde, Teatro Piccadilly Justo lo mejor de mi vida ¿Siete de la tarde la función? Sí, es un infantil casi Sí, ¿no? ¿Qué horario loco? Vas desde acá No, me tengo bañada Bueno, siéntese, siéntese Un ratito Pero un rato, disfrute Miguel Rodríguez También está Bienvenido En el nuevo formato del intendente Usted que maneja los tiempos Y sabe hasta qué hora vamos Sí, sí Usted me dirá ¿Cuándo quiere que le presente La primera sorpresa? En este mismo instante Usted dice Sí, sí, sí Bien, esto tiene una perorata, ¿no? Perfecto, tranquilo Es una parrilla portátil Lo que tienen ahí atrás No es una máquina de humo eso Una máquina de humo no tira el humo de esa forma Ha prendido un fuego ahí atrás Escúcheme Inaugurando el Open Door No se lo imaginan No, es que de esto no tengo idea Llega en un cometa Con halo de risas La ametralladora del humor Sí Con ustedes Alfredo Silva Alfredo Silva El testaferro del humor ¿Cómo no iba a estar? Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo le va, Alfredo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Me vine en colectivo Para acá Me vine en el asiento de atrás del colectivo Al lado de mí un peticito Frena el colectivero de golpe Se cae el enano al piso Lo agarro, lo siento Vuelvo a frenar el colectivero Se vuelve a caer el enano al piso Lo vuelvo a agarrar Lo vuelvo a sentar Y ya por tercera vez Frena de golpe el colectivero Lo agarro al enanito Lo siento, le digo ¿Por qué no te sujeta bien? Y vos porque no te vas al carajo Hace tres paradas que me quiero bajar Y vos no me dejás Alfredo Silva El hombre que le dijo no Y sigo con el problema a la vista ¿Qué le pasó? Sigo con este problema a la vista No veo nada Me dice mi mujer ¿Dónde dejaste el nene? El nene lo dejé en la cama Pero en la cama hay un pollo ¡Apaga el horno! Digo apagalo Tengo un problema terrible a la vista El otro día me corría un perro Pero para mis ojos eran dos perros Y había un árbol Pero para mis ojos eran dos árboles Con tanta mala suerte Que me mordió el perro que era Y me subía al árbol que no era ¡Cuidado! Lo detona con detudo En este preciso... No fui yo Lo detona usted No fui yo Son núcleos Células Activas Células que están dormidas Y que se van activando solas No, ya no manejo ¿Me entiendes? Ya perdí el manejo de las células ¿Va bien? ¿Va bien ahí? La bobera Esto no sé si significa Que hay que invitarlo a que se retire No Está bueno Bueno, va Vamos por ahí Está bien, está bien Pero acompáñenme acá, Alfredo Y después lo volvemos a invitar aquí En el Open Order Ya está vendido Sí, no Le quiero decir que la información no para de llegar Sí, sí, sí Ahora me dicen que somos segundo Teté, ¿cómo es? Teté, ¿dónde? Sí, vos que entendés, baludo Segundo, ¿qué? Teté mundial Segundo, de tercero a segundo Anda a buscarla al ángulo, Donald Trump Esta no la veo No la veo No sé, no la veo O sea, pasar a ser segundo Van primero Y seguimos sin verla Y en cualquier momento si somos primeros Tampoco la vemos No la entiendo Si somos primeros de uno y de otro Nos dan algo, Gustavo Una pelota, algo, nada Primero de Argentina y primero del mundo, nada Nada Una pasta frola, nada, nada, nada Nada, nada, nada ¿Cómo no? Mi también, mi también Sí, sigo con el problema Con el problema de las mujeres Que no tengo suerte Le digo a mi mujer ¿Con cuántos hombres tuviste antes que yo? Me dice, con tres Bueno, le digo, tres hombres no es mucho Sí, hoy tuve un día tranquilo Me dijo Alfredo Silva Y me di el lujo Estuve haciendo teatro en Mar del Plata Me di el lujo de viajar a Mar del Plata en primera Me dice, ¿te gustó? Me gustó, pero hice bolsa, el motor del auto En primera en todo el viaje Se vino con la indumentaria de Almagro Me iba Me fui en auto a todo volumen Porque iba mi señora al lado y mi suegra atrás Me para la policía Me dice, lo venimos siguiendo hace 100 kilómetros Usted no cometió ninguna infracción de tránsito Así que policía federal lo recompensa Y le regala 5 mil pesos Yo no podía creer ¿Qué piensa hacer con la plata? Lo primero que voy a hacer es sacar registro Muy bien Mi mujer que estaba al lado No le haga caso Policía habla así cuando está borracho Y mi suegra Alfredo El humorista preferido de Putín El humorista autorrugado Me iba muy, muy lejos Alfredo Más largo que November Rain No se escucha nada acá Hemos comenzado muy arriba Sí, hemos comenzado muy arriba Y Alfredo Le explico a Alfredo Este... ¿A qué peruquería va? A ninguna Es autodidacto Le corta el pelo un canguro Le hemos dado finalización a la rutina de Alfredo Porque ha llegado el artista internacional Que va a ser un gran tributo Porque esto tiene bola internacional Sí, sí Yo estoy seguro que usted no va a dejar esto librado al azar No me voy a guardar lo mejor Si lo voy a tirar todo ahora Ahora Escúcheme Desde Rosario Desde Rosario Un homenaje al ícono No solo del rock Sino de la cultura pop Así se lo merece el Duque Blanco Que ya nos mira desde una estrella llena de glamour Con nosotros Claudio Enría Y su tributo a Tasty Puppet ¡Oh, yeah! ¡Ah, bueno! ¡Adiós! Es grosso, ¿eh? Es grosso esto, ¿eh? ¿Cómo se va? Enría Enría Claudio Enría Enría ¿De qué parte de Rosario? De Rosario de parte del centro De parte del centro De Carta Roca Ajá Muy bien Muy bien No se ha hecho hasta el momento Trajo el equipaje de mano Me tengo que volver en bondi, ¿eh? No se ha hecho en todo el mundo hasta el momento Un homenaje debido a David Bowie De verdad, de verdad Y este señor, Claudio Enría Lo va a realizar acá en exclusivo En su programa Muy bien Me gusta, señores Preséntelo, intendente Y arranque el homenaje Bien No tengo la letra ¡Pablo Núñez! O sea, va a interpretar un tema de David Bowie Sí, así es Un tema Modern Love ¿Cómo? Modern Love ¿Cómo? Modern Love Modern Love Inglés británico Y va a cantar en vivo usted Voy a cantar en vivo No va a hacer playback No, no, nunca, jamás No es lo mío Ajá Pero bueno, perdón, disculpen Lo estamos conmigo Está nervioso El micrófono que va ¿Qué te pasa? ¿El micrófono que va a usar es ese? Es este, sí, sí, sí No, este, 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 este Estoy buscando la cartulina Está transpirando Ay, perdón El ayuda a memoria Perdón, perdón, pero ¿Ustedes necesitan ayuda a memoria? Sí, la yo lo... ¿No hay? No, hay No, no, pero no va a pelear con el participante No, no Cuidado con la berenjena Intendente, no, no Venga, venga Ponga orden en su show Le está faltando la letra para que pueda cantar Sí, sí, sí No la tienen No se la quieren poner ¡El sonido profesional, viejo, que cante así! No, no, pero no puede ser Si no está la letra no lo vas a poder hacer, muchachos Tuve con Chiqui Tapia anoche y... No está la letra No está la letra ¿Y se anima a cantarla sin la letra? Vamos a intentar, vamos a intentar I try, I try Muy bien, la verdad que... ¿Van a cantar en inglés y sin la letra? Sí, sí Bueno, bueno ¿En serio? Es... Modern Love Amor Moderno Modern Love Claudio Enría desde Rosario canta en el Open Door del Intendente Amor Moderno de David Bowen ¡Qué bueno! Poné a grabar, mami ¿Qué bueno? Ah, bueno Ah, bueno Y tenés que estar cantando Se toma su tiempo Van atrás ¡Dale, chorro! ¡Dale, patio! ¡Nos van a pegar un boleo! ¡Y volvió el bolo, Pacho! ¡Chicos, se emocionó! ¡Le transpiro a la berenjena! ¡Hablaba como el traductor de Google! Se me cayó el celular al agua hoy ¿Y qué pasó? Y no, no pude repasar No pude repasar, está bien, no pasa nada Era lluvia, fue la lluvia Tampoco... Se quebró como el oño de la sala ¿Qué le pasa? No, hay un miedo... Pobre, yo sé lo que es venir a abrazarme No, porque es lo mismo que me decías hoy temprano Que yo no me salía de chiste Claro Sí, no pasa, no pasa ¿Y si la letra? Sí, sí, sí Pero no... No, me robaron la cartulina, que distinto Y bueno... ¿Y qué pasó ahora? ¿Y qué... Me da una ternura? Gracias, ratita ¡Ternura! ¡Emoción! ¡Ternura! ¡Clauso, chico! No, merezco, no, merezco ¿Tiene un poquito de ladrón? No, gracias ¡La puntita! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! Aprendí la letra No, sí No cantaste nada ¿Se dio vuelta a la rata? Claudio Enría desde Rosario Hice un tributo a David Bowie Es muy lindo lo que hizo No, no pido el culo a hacer Es muy lindo Más allá de la emoción Que bueno, puede pasar En vivo puede pasar Puede pasar, pero... ¡Papá, patá! Pero bueno Pido disculpas Pido disculpas ¿Por dónde la...? Por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá El aplauso para... El primer tributo en el mundo A David Bowie Lo tuviste vos Sí, la verdad que más allá Del desliz El problema de la ausencia De la letra Lo pudo llevar adelante Le mandamos un gran abrazo A señor Enría Que está como Pasa a veces De estos certámenes Está un poco desilusionado Con su performance Pero lo ha hecho Lo mejor que pudo ¿Cómo, cómo? El programa siempre te da Una nueva oportunidad, Diego Qué lindo lo que decís Por eso es un ofendor Qué lindo lo que te da Una nueva posibilidad El intendente Vos, el canal Siempre... Acá siempre hay revancha, chicos Sí, es muy lindo Es bellísimo lo que acabas de decir ¡Qué emoción! Es... Son como la rúcula Y el parmesano Ya estás, ¿eh? Hermanos de la vida Ay, cómo salir de esto, ¿no? Es muy difícil este momento Cómo salir de esto Si quieres le damos una bienvenida A unos amigos También nos acompañan Si les parece bien Por favor Intendente Intendente Bueno, falta poquito tiempo De programa Y hay de todo Me dijeron, ¿eh? Sí, sí ¿A dónde está Diego Cocoto? Maestro Hola, ¿cómo le va? No, no, no me de beso Me pinché con la nariz, maestro ¿Cómo va? Bien Se te escapó la nariz, maestro ¿Qué pasó, monstruo? Usted sería el hijo El hijo del 10 El hijo del 10 No, 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 no No, no, no No me toques, maestro No me toques No me toques No me toques Porque Mira, mira, mira No, no No me entiendes Las torquitas Se me entiende, maestro Yo te digo No me toques No me toques, maestro Ya parece Mira, ¿eh? Me tocá Y mira Me tocá de nuevo, ¿eh? Ahí va Mira Ahí va Y no fue un placer ¿Entendés? Te vas a decir Yo no soy más No soy más El Diego Soy la antorchita, maestro ¿Qué hijo del 10? ¿Entendés? Mira, te voy a enseñar una cosa Vení, vení Vení, poneme, poneme, mira Me pone acá un mojito Vení, me pone mojito El escudo, mira Con el codo lo tomo, ¿eh? Mirá Con el codo lo tomo, ¿eh? Es que había con el toro Con el mojito, ¿eh? Vamos a enseñar Ahí, maestro Acércate, vení, vení Vení Me voy a tomar otra Le quiero hacer pelo con pelo No, no, no Quiero hacer una denuncia a la Claudia Tensión Maestro No voy a permitir Que me haga un museo la Claudia Con los pañales que usé, maestro Los pañales son mías Escándalo La pelina es mía Los chupitos y la mamadera La Claudia Es mía Maestro Pero con pelo He dicho Y no me toqué No me toqué No me toqué No me toqué No tiene coquillita Se me siente la torchita Bueno Saludos El hijo del 10 Estuvo visitándonos Gracias, eh Intendente, esto parte suyo Claro, claro Bueno, son pequeñas sorpresitas Que les voy trayendo A este tren loco de la alegría Y como si fuera poco Les decía que vamos a caer en un alto riesgo Estamos sin red Sin paracaídas No sabemos si se va a abrir paracaídas Este número yo se lo robé A muchas cadenas internacionales El tipo decidió hacer su número acá Antes que en cualquiera otro canal del mundo Se lo voy a presentar como un domador de animales ¡Opa! Puede salir mal Puede salir mal Haremos no para lo peor Puede salir mal Pero vea Vamos a ponerle optimismo Vamos a ponerle energía Va a salir bien Eh, ah Una hora Nos da venir a ver Darío aquí al piso Gracias Darío Darío Está en otra cosa No, no, no Gracias por haber venido Una alegría que Darío esté aquí con nosotros Gran carrera de Darío No me quedé espacio para ponerlo en el VIP ¿Ah Darío? Sí, otro domingo con todo gusto Estoy sobrevendido Diego Sobrevendido ¿Podemos reservar un lugar para el domingo que viene en el VIP? Está anotado Ya lo tengo anotado ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! Anotado con un descuento importante Se va para Susana Esta noche Susana Esta noche Susana va a estar viendo A las 10 de la noche A las 10 de la noche estábamos acompañando a Susana también Esta noche aquí en la pantalla de Telefe Ahora se viene un domador de animales Tengo el dato, a ver si usted me corrige Ha domado leones Ha domado cocodrilos Sí Ha domado hipopótamos Sí Ha domado de todo Sí Pero tenía una cuenta pendiente que la trae acá Sí Con un animal nuevo que jamás pudo domar Epa Con nosotros Sin perder más tiempo Juan Carlos y su gallina Elvira Bienvenido a la Argentina Es el sultán Suleiman Bienvenido ¿Cómo les va? Muy bien Me gusta el detalle que ha traído la escarapela Usted y la gallina también Tiene su escarapelita por el 9 de julio Me encanta ese detalle que ha traído Juan Carlos Así es Así es Sí Sí Bueno, no sé, estoy muy contento No sé si quieren que explique Sí, que haga algo Es una gallina que ha ganado un primer premio en un concurso de danza en Las Vegas Ajá, sí, Las Vegas la gallina No, no, la gallina es de acá pero la llevé a Las Vegas Ah, ah, ve Muy bien La gallina se llama Rosemary No, a mí me ha dicho Elvira Esto no está chequeado El nombre artístico es Rosemary Rosemary es el nombre artístico Ah, ok, ok Y hoy está un poco así porque con la lluvia la gallina mojada es como que se achucha Se pierde volumen Y este número es auspiciado por una fábrica de suspensores anatómicos Bien, qué interesante ¿Qué va a hacer? Atención Como le acabo de decir Va a interpretar una hermosa coreografía que yo le enseñé con gente en este mismo momento Hay un país esperando Y le pido, baila, baila, baila solita Y le tienen que poner la música por decir Atención Música por favor Acá Ahí la tienen Atención Vamos Vamos Está reconociendo el tema Ya arranca Aguarden por favor No se oye bien Si le pueden dar Si le pueden dar un poco más de volumen Para que la No vemos que se estén moviendo Mirate un paso Lo que pasa es que ya le dije Y con la lluvia y la gallina Se le puede poner otro Miedo escénico Otro ritmo musical Si le cambian el tema a lo mejor engancha Ahí le tiramos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Ahí está Moviendo la cabecita Seguro se pone bailando de Susana Tiene como una especie de ataque de pánico escénico Y me va a traer un problema con el auspiciante Que es lo de huevos izquierdo Se sacó el tutu Ahí la tienes Me informan de la producción Que esta gallina salió como dos lucas Que más vale a gálido Se mueve menos que la defensa del Getafe Le digo sinceramente Es la primera vez que pasa esto Me tiene preocupado No vas a bailar, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Podemos intentar con otro tema? Le tendríamos que haber puesto Cumbia ¿Le ponemos cumbia a ver si reacciona? Vamos a hacer otra cosa La gallina no firmó nada con el canal Es la primera vez que me pasa sinceramente No sé por qué hacer No, no, no No, no Se le ha dicho no la gallina Me tiene empadrido con este programa No, no, no Le dije que entrábamos en una zona de alto rico Sí, pero está bien Pero vale la pena intentarlo Intendente Estamos tan sorprendidos Mira, nos faltan dos minutos Para terminar el programa ¿No, en serio? Pero considerando que Miguel, si lo cortamos ahora Llegaría bien al teatro Vamos a estirarlo para que no llegue tan cómodo ¡No, no! Sí, sí, sí No, pero no se aprovecha Se abusa entre los doce puntos y la gallina No, no, no ¿Te querés decir? El Insta está desesperado No, basta, basta No sabe lo que te vas a perder No, 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 si hay algo que sé Es lo que me voy a hacer Usted quiere disfrutar de la plata que no está ganando hoy Primero es tendencia mundial, me dicen Volvió a PSC Vamos Somos más grosos que el G20 Para vos, Donald Trump Con el señor Darío Truetz Por eso el planeta está así Darío Por eso el planeta está así ¡Esto con tu mano pasada! Bueno, especificámelos Porque si no, 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 no entiendo Ya está, ya está No entiendo Es una alegría para la gente que sigue en las redes sociales ¿Qué significa? ¿Que en el mundo están hablando del programa? ¡En el mundo! Es lo que más se habló en el mundo Claro Es lo que más se habló en el mundo Es lo que más se habló en el mundo Es una locura ¿Ah, sí? Sí Hola, Benya ¿Cuándo viene a presentar el disco? Cuando me inviten, chicos Está invitando siempre ¡Qué bote! Tengo las cosas de baúl Gran laburo de Benja en Fan y la Fan Lo bancamos a muerte Estaba grabando acá al lado Y viene para acá Bien, bien, muy bien Así que Hasta los domingos graban, Che ¿Qué tal? Usted también está en Fan y la Fan Usted también está en Fan y la Fan Está currando Llamalo a los Simpsons Que si no tienen un minutito Están todos lados Sí Ladrón En Fan y la Fan Estas cosas no hacen, ¿no es cierto? Chiqui Tapia, mirá Mirá, Chiqui Tapia arriba en el Twitter ¡Ponía los reos! Es Chiqui Tapia Se sumó a la rodilla, eh ¡Ponía los reos! ¡Chiqui Tapia! ¡Es mi amigo! ¿Dónde está, Chiqui? ¿11.41 de la mañana? ¡Ah! Nosotros Nos estamos El Waterlock Estamos mejor parados Con esta nueva gestión Que con la anterior, ¿no? En la FA Yo creo ¡Eh! Yo creo que Es un powerpoint Hay un amiguito Del 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 grupete Este de 5 edificar Que se junta con este muchacho Que es presidente ahora Vamos a tratar de sacarle el jugo ¿Eh? Sí Sí, vamos a tratar de sacarle el jugo Exactamente Mejor que el anterior Si no somos no giles ¿Conoce el anterior? El anterior no tuve No tuve la oportunidad de conocerlo El anterior no me acuerdo Ah, sí, Armando, sí No, me pensé Como era provisorio Armando Yo pensé que se me había ido A Don Julio Ah, no, no Julio, seguro No, no, no Bueno, seguimos entonces No me opaques mi momento No, no, no Al contrario Porque me estás sacando charla No, no, no Se me enfría el número ¿Me entiendes? Esto viene con un video Porque nosotros los milenials ¿Cómo nos expresamos? Esto es furor viral Lo que te le traigo Furor viral ¿Cómo se expresan los milenials? Y hay un video, ¿no? Para verlo Flaco, dame bola Sí, no, no, no Porque no puede Estoy hasta salgando No, tranquilo Bueno, podemos ver el video Lo va a hacer, lo que va a tirar el petardo Yo lo conozco Va a tirar el petardo a las cuatro El video, señores, mire Aquí está, aquí está Miren No, no, no No me digas que No, no, no Mira, no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Sí Lo tengo Lo traje de Brasil No le voy a decir de dónde No te la puedo, Billy Porque me lo van a virlar No me lo van a virlar Lo está mirando la producción de Susana Vino A ver si no lo quiere Me lo va a sacar Me lo van a sacar Para esta noche Fede Lebrino y toda la banda Están preguntando Si no lo puedo bancar hasta la noche Me lo van a fanar Me lo van a fanar Por eso no voy a decir El nombre del señor es Acá Sí, acá Y vino a bailar acá Con nosotros Tomo Tomo espacio Viruliño Gaullo Bien Bienvenido La tele engorda un poquito Subite a la tarima Ahí va Sensualidad pura Un torbellino de seducción Con sus nuevos pasos Cuando tú me venza Con esa regresa Con esa regresa Peñando en celo Pasito a pasito Sabes a besito Sabes a besito Tomamos un verano Un poquito a poquito Mira cómo se menea Fíjese si puede No sé si le va a entender Puedo hablar como sé ¿Por qué? Yo soy el río de Janeiro Vos aflautada Usted es carioca Usted es carioca de río de Janeiro Yo soy el río de Janeiro Cerca de donde es De Ipanema De Leblón O de Copacabana Cerca de Cerca de Cerca de Botafogo De Botafogo Perdón Yo no sé hablar mucho español Sé pequeño Yo sé danzar Yo lo único Lo único que yo sé es danzar Y danza Danza Yo voy a hacer la pregunta Yo voy a hacer la pregunta Y usted me responde ¿Le gusta la Argentina? Sí, garota Mirá los dedos de los pies Parece las garras De un aguilucho Un podólogo urgente Uno se va a la Uno se va a la Usted danza Uno se va Uno se va a la Solina para más Qué garoto este Brasileño como el Yaguarma El viral del año Paz de perro Niño Te doy una pregunta Muchas gracias Si el intendente le pide Otro tema Cualquier tema musical El que sea ¿Usted lo baila? Sí, porque Yo sé danzar Yo sé danzar Yo no sé hablar español No sé hacer nada Yo sé danzar Nada más Yo lo único que sé ¿Qué querés? Mirá su pepino Y no llega al piso Tiene que no me rompa Más lo huevo Bueno Dale ¿Qué querés que baile? Tiene que levantar A las 5 de la mañana A las 5 de la mañana Dice que está cansado Estaba un poco fatigado ¿Eh? ¿Sí? ¿Eso? ¡Ah! ¡Me tocó un gol! No, no, no Escucha Está fatigado Está fatigado Me tengo que dormir a las 12 ¿Eh? ¿Eh? ¿Atención a la radio? ¿Eso? Sí, lo citaron a las 6 y media A las 5 de la radio No, no voy a cansar Bueno Señoras y señores Hasta aquí ¿Qué tiene que ir a tu hija? ¿Cuántos años? ¿Eh? Muchos plazos Venga intendente Hasta aquí hemos llegado Con el programa del día De la fecha Muchísimas gracias A todos A todos A todos A todos Gracias intendente Gracias a la gente Que ha venido Gracias a Darío Y a toda la gente Del canal Por esta posibilidad Que nos han dado El regreso El peligro 5 de la radio Estamos felices A toda la gente De producción A toda la gente De técnica A todo el canal Gracias por permitirnos Estar los domingos Nuevamente divirtiéndonos Todos nosotros Y ojalá ustedes También se estén Divirtiendo en casa Nos vamos Cerramos el primer Programa De este año 2017 2017 De peligro 5 de la radio Con el amigo Pablito Lejano Cierra Dama Grande ¡Eh! 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 ¡Ah, no! ¡Sí, boludo! ¡Ese es el novio! ¡No, va! ¡Sí, sí! Mucho Pampa Ese salame ¡Eh! 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 Que cara de idiota, que tiene tu novio Bigotes de gato, un tipo de loro Que cara de idiota, que tiene tu novio Parece estar muerto, es más feo que diorio Esa cara tan vacía, aburrida y inexpresiva Es como un pez, no lo ves, como es que no lo ves La cara de idiota, que tiene tu novio La cara de idiota, que tiene tu novio Que cara de idiota, que tiene tu novio La cara de idiota, que tiene tu novio Y así nos vamos Que cara de idiota, que tiene tu novio Peligros sin calificar La cara de idiota, que tiene tu novio Que cara de idiota, que tiene tu novio La 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 cara de idiota, que tiene tuave Gracias.